Hola gente sin que hacer, Mundo Novel Fanfic les agradece su presencia en el canal. Los contenidos aquí son solo con el fin de entretener. Las novelas, no me pertenecen, créditos, aplausos y besos a sus respectivos creadores. Sin más, dale. Pirata. Fortalecimiento con alcohol. Capítulo 321 al 328. Kenpachi Zaraki dijo de repente. Parece que todos los demás han comenzado a moverse, pero no tiene nada que ver conmigo. Me quedaré aquí y no huiré. Simplemente sé valiente y lucha contra mí. Al oír esto, Koi Aishidiao pareció darse cuenta y tomó la iniciativa de atacar. Tenía razón. Desde el principio, estaba ahorrando fuerzas para asegurarse de poder retrasar a Kenpachi Zaraki durante más tiempo. En ese momento, Limbae ya había llegado a las profundidades de la cueva. Había un gran espacio abierto aquí. Había una barrera triangular verde en el medio del espacio abierto. Un anciano estaba prisionero dentro, sentado con las piernas cruzadas en el suelo. Había tenues llamas rojas a su alrededor. No importa desde qué ángulo la mires, esta es la espada asesina de almas del ex capitán, Yamamoto Genryu Saishi Hekuni, Ryujin Haka. Esto lo sorprendió aún más. Claramente había convertido a Ryujin Haka en vino y lo había convertido en su propio poder, para luego mejorarlo. ¿Cómo apareció esta existencia física? ¿Podría ser que la habilidad de Muramasa pudiera despertarse sin la espada asesina de almas? No pensó demasiado. Según Muramasa, Ryujin Haka no escuchó su llamado, por lo que fue sellado. Limbae solo se burló. El anciano Yamamoto había fallecido y todavía estaba usando su espada corta almas para destruirlo. Fue un poco en contra de la voluntad del cielo. Blandió la espada y salieron silbando llamas negras, cubriendo instantáneamente la barrera verde esmeralda. Lo que no notó fue que en el momento de su ataque, Muramasa se burló y aparecieron grietas en la barrera, y de repente se rompió. En ese momento, Yoruichi y Kyoraku Shuntsui corrieron hacia aquí al mismo tiempo. Vieron la escena frente a ellos y entendieron que el verdadero propósito de Muramasa era llevar a Limbae aquí y usar el fuego del infierno para destruir la barrera colocada por el propio Ryujin Haka. De repente, Limbae se dio cuenta de que todos tenían un gran malentendido. Esta no era una barrera colocada por Muramasa en absoluto, sino una barrera colocada por el propio Ryujin Haka para protegerse. Como se esperaba de un Shinigami de nivel capitán, tienes una fuerte capacidad de comprensión. Muramasa se burló. Tienes razón. Mi propósito es despertar la memoria de Ryujin Haka, por lo que debo invadir su mundo espiritual. Pero este anciano parece haber conocido mi existencia durante mucho tiempo y ha levantado una barrera a mi alrededor para evitar que invada su mundo interior a costa de perder la conciencia de mí mismo. También entendieron que Muramasa dejó que los Shinigami vieran la materialización de la espada cortadora de almas, y luego invadió la corte Jingling muchas veces para causar caos, todo para ganar tiempo para sí mismo, para estudiar contramedidas para destruir la barrera Ryujin Haka, para que todos los Shinigami pensaran que estaba creando la ilusión de una rebelión de la espada cortadora de almas y lo creyeran. Cuando vio la habilidad de Lin Bai, pensó que su habilidad podría destruir la barrera. Sus palabras inmediatamente causaron insatisfacción entre los demás espadas cortadoras de almas. Huatian preguntó primero. ¿Qué está pasando? ¿Nos pediste que los retrasáramos, solo por ti? ¿Eso es todo, hay algún problema? Dijo Muramasa con ligereza. Por supuesto que hay un problema, dijo Huatian, ahora que todo ha sido revelado, ya no te obedeceremos. Capítulo 255 Historia oscura Lo siento, tengo que irme primero. No tengo tiempo para charlar contigo aquí. Como lo traicionaron, Huatian Kuangu naturalmente no podía dejarlo oírse fácilmente. Cuando apareció, una llama roja se encendió alrededor de Muramasa. Esta era la habilidad de Ryujin Haka. La barrera se rompió y Muramasa invadió naturalmente el corazón de Ryujin Haka para controlarlo. Las llamas se elevaron desde el suelo. Incluso si estabas a decenas de metros de distancia, podías sentir el ardor de las llamas. La piel se quemó y toda la cueva se reflejó en rojo. Fue como si un volcán subterráneo entrara en erupción, rompiendo la parte superior de la cueva y subiendo directamente al cielo. Todo el bosque se convirtió en un mar de fuego, como si una bomba atómica explotara en las profundidades del bosque. Las llamas se extendieron rápidamente a los alrededores. Huatian Kuangu estaba casi en el centro de la explosión. Las llamas lo tragaron instantáneamente. Su cuerpo desapareció, dejando solo una espada rota que se estrelló contra la pared. Ryujin Haka desapareció hace muchos años, pero su poder no debe subestimarse. Como es la espada de fuego más antigua y poderosa que corta almas, no es comparable con el poder de otras espadas de fuego. A Dios, todos los dioses de la muerte, sois impotentes contra mí. Al pronunciar estas palabras, Muramasa desapareció en la cueva, o más precisamente, desapareció de la sociedad de almas. A través de la batalla anterior, Limbae se enteró de que Muramasa era una espada corta almas con la habilidad de una tenia sin gancho, que podía invadir el interior de la espada corta almas del oponente y manipular los cuerpos heterogéneos especiales de los demás en cualquier momento y en cualquier lugar. Detener sus acciones es la prioridad actual. El fuego furioso envolvió toda la cueva, y las serpientes de fuego seguían corriendo desenfrenadamente. Parecía que Muramasa quería atraparlas aquí. Su destino era la actual tierra espiritual pesada, Karakura Town, donde acechaba lo que estaba buscando. Yoruichi usó la apertura instantánea para hacer un hueco en el suelo. Había agua fluyendo en la cueva, así que debía haber una salida. Estaban a punto de bajar, y de repente dos bolas de fuego saltaron desde abajo, y las piedras rotas bloquearon inmediatamente el hueco. Yoruichi no se dio por vencida. Se retiró a la cueva anterior, siguió la dirección del humo y las cenizas y encontró a Wimao y Feimei, quienes habían sido liberados de sus ataduras. Eran ellos los que estaban causando problemas en ese momento. Parece que no puedo derrotar las espadas asesinas de almas de otras personas. Simplemente me contuve. Sin embargo, escapaste muy rápido. Ante el ridículo de Yoruichi, Feimei ciertamente no lo aceptaría. Apretó los dientes, giró la cabeza y dijo. No seas demasiado orgullosa. ¿Estás subestimando nuestra fuerza? Como Yoruichi ya había usado la apertura instantánea, la ropa de la parte de atrás explotó naturalmente. Wimao también aprovechó esta oportunidad para decir. Toda tía tiene un sentido de autoconciencia tan fuerte. Incluso si te vistes así, no creo que seas sexy. Y allí sonrió y dijo. Las niñas como tú nunca entenderán el encanto de las mujeres maduras. La orden que acaban de recibir es la de contener al dios de la muerte que ha llegado hasta aquí. Ahora que Muramasa se ha ido, lo que quieren hacer es, naturalmente, otra cuestión. A partir de ahora, se trata de una auténtica batalla de vida o muerte. En este momento, en lo profundo de la cueva, Limbae y sus hombres aún no han escapado del mar de fuego. No importa qué tipo de método roto usen, no pueden apagar las llamas. El fuego del infierno de Limbae no se puede encender. Originalmente lo transformó a través de la llama de Ruyujín Haka. Si lo golpea, no sólo no podrá extinguir el fuego, sino que lo hará más intenso. De hecho, todos comprenden que, si dedican tiempo, pueden hacer que Ruyujín Haka se rinda por completo. Sin embargo, ahora no pueden tomárselo con calma. Si no detienen a Muramasa rápidamente, el sello se desbloqueará. Después de todo, Kyoraku Shunsui es el capitán con mayor antigüedad. Después de que Unoana Redsu y Yukitake Hushiro murieran uno tras otro, su posición es irreemplazable. Después de hablar con Hunzen, pensando en la información que había leído en la Academia Seireite y en el comportamiento anormal de Byaku Yakuchiki, comprendió que el verdadero propósito de Muramasa era Ibiki. Quería revivir a su maestro, Ibiki. Muramasa invadía los mundos espirituales de otras personas y controlaba el Shulzanken a voluntad. Hace muchos años, el maestro de Muramasa, Ibiki, se rebeló repentinamente contra Seireite. Los Shulzanken controlados por Muramasa no solo no pudieron proporcionar el poder del dios de la muerte, sino que también atacaron al poseedor uno tras otro, lo que provocó que la sociedad de almas cayera en un gran caos. En ese momento, el dios de la muerte pagó un gran sacrificio y dedicó mucho tiempo a sellar a Ibiki. El lugar donde se encontraba el sello era la ciudad de Karakura. No solo Lingbai, sino incluso Yoruichi no sabía nada de esto. Cuando Muramasa apareció por primera vez, dijo claramente que había matado a su propio maestro. Este tipo de cosas nunca se habían escuchado antes, y también es una historia oscura que no ha sido registrada en la información. Mientras Libere a Ibiki y los dos unan sus fuerzas, la ciudad de Karakura enfrentará una crisis devastadora. En ese momento, Muramasa llegó al mundo humano, y con él llegaron Gyakuya Kuchiki y Senbonzakura. Su aparición atraerá inevitablemente a la mayoría de los oyous. Senbonzakura tomó la iniciativa de avanzar y bloquear a los oyous que aparecieron en la ciudad de Karakura. Lo que Muramasa no entendía ahora era lo que Gyakuya Kuchiki estaba pensando. Cuando llegó a la ciudad de Karakura, desapareció de su vista. Sin embargo, no tuvo tiempo de pensar en ello. Su cuerpo se fue agotando poco a poco y tosió sangre. Capítulo 256 Atributos del rechazo mutuo Muramasa aterrizó en las profundidades del bosque en la ciudad de Karakura. Frente a él estaba el lago. Aunque el paisaje era hermoso, pocas personas venían allí por lo general. Los troncos de los árboles a su lado eran todos mariposas del infierno que la gente común no podía ver. La sangre fluía de sus ojos. Estaba a sólo un paso del éxito. Simplemente levantó los pies y estaba a punto de caminar hacia el lago. De repente, se dio la vuelta y gritó. ¿Quién es? Inoue Orihime salió de detrás del árbol y preguntó con cautela. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Muramasa inconscientemente aumentó su vigilancia. Aquellos que podían verlo definitivamente no eran personas comunes. Levantó su mano, y la luz violeta se convirtió en una espada asesina de almas en su mano. La cortó sin dudarlo. Ya había llegado aquí y nunca permitiría que nadie lo detuviera. Inoue Orihime levantó rápidamente el escudo de los tres días. Con un estallido, la hoja cortó el escudo amarillo pálido sin una grieta. ¿Qué? Este es nuestro, antes de que Inoue Orihime terminara sus palabras, Muramasa apareció detrás de él. Se sintió mareada, como si una ráfaga de viento soplara desde detrás de su cabeza. Justo cuando ya no podía aguantar más y estaba a punto de caer, la fuerza desapareció de repente y giró la cabeza. Muramasa se cubrió la cabeza, como si sintiera un gran dolor. Al mirar los imponentes árboles que se alzaban sobre el lago a lo lejos, no se atrevió a levantar las manos. Poco a poco, perdió la conciencia y se desplomó. Después de un tiempo indeterminado, se despertó y vio que estaba acostado en una manta protectora de color amarillo pálido. Escuchó la voz de la mujer, levantó la cabeza y vio a la mujer que había conocido antes de desmayarse, que parecía estar curándolo. No te muevas, todo estará bien pronto. Este tipo de poder, murmuró Muramasa, ¿quién eres tú? Soy, y Noe Orihime no sabía cómo explicarlo. Si decía su nombre, la otra parte tampoco lo sabría. Había oído a Uraharakizuke decir que una persona sospechosa había venido al mundo, así que vino a ver. Muramasa ya lo había entendido. Dijo lentamente. ¿Eres la compañera del Inbai? ¿Por qué me salvaste? ¿Por qué? Dijo Orihime y Noe como si nada. No puedo abandonar a los heridos. Soy enemigo del Inbai, dijo Muramasa. Y Noe Orihime se quedó atónita por un momento, sin saber si estaba bien o mal hacerlo. Solo pudo forzar una sonrisa y dijo. Es cierto, no puedo ignorarlo, y tu expresión ahora mismo parecía muy dolorosa. Por alguna razón, las pupilas de Muramasa se contrajeron de repente, como si recordara algo que no podía aceptar. Una presión espiritual negra se encendió en su cuerpo y se sentó lentamente. Y Noe Orihime también abrió mucho los ojos. La presión espiritual era como un hueco, lo que le dio una sensación siniestra. Muramasa desapareció de repente del lugar. En el momento en que desapareció, más de una docena de flechas espirituales de color azul claro se insertaron en el lugar donde acababa de sentarse. Y Noe Orihime se dio la vuelta y vio a Ishiga Uryu y Chattotora acercándose corriendo. Debido a la desaparición de Iwash, el poder que Ishiga Uryu había recibido anteriormente desapareció. Enfrentarse a un enemigo de poder desconocido, esta es la única forma de luchar. ¿Eres el invitado de la Sociedad de Almas? En la Sociedad de Almas en este momento, todavía no habían logrado escapar de las llamas. A pesar de todos sus intentos, todavía no podían contrarrestar las llamas. En el aire, Lin Bai encendió llamas negras, tratando de cubrirse y abrirse paso desde arriba, pero Liu Fen, cuando la llama de Vladefire tocó la llama negra, ardió cada vez más ferozmente. En ese momento, el rugido de un dragón sonó en el aire. El dragón de hielo cayó directamente y atravesó las llamas. Inmediatamente después, Itsugaya Toshiro y Jinrin Maru saltaron a la cueva. Al ver su llegada, la esperanza se reavivó. Aunque se dice que Ryuken Waka es el más fuerte del sistema de fuego, Inbrin Maru Maru también es conocido como la espada cortadora de almas más fuerte del sistema de hielo y nieve. Estos atributos son incompatibles, lo cual es perfecto para Itsugaya Toshiro. Desplegaron su esvástica al mismo tiempo y se clavaron en un enorme dragón de hielo que voló por los aires. Las lenguas de fuego rápidamente lo envolvieron. Soltó un rugido de dragón y las llamas que envolvieron su cuerpo se congelaron en hielo y se convirtieron en fragmentos. Al caer, toda la cueva fue como una tormenta de granizo, y luego exhaló un aliento helado, como un extintor de incendios, suprimiendo lo alrededor de las llamas. Itsugaya Toshiro usó al dragón para romper y abrió un pasaje helado en medio de las llamas. Limba y se apresuró a salir del pasaje hacia la puerta transmisora mundial del Seireite y se apresuró al mundo real. Los demás se quedaron aquí para entregar el Ryuken. Si el fuego. Zaraki Kenpachi y Yoruichi también derrotaron a sus oponentes. Con la fuerza de los dos, la batalla debería haber terminado hace mucho tiempo. Zaraki Kenpachi solo quería disfrutar de la diversión de la batalla, por lo que luchó un poco más. Yoruichi quería que Aimao y Feimei se enteraran de la traición de Muramasa, e intentó usar la prédica para que regresaran a la vaina, pero no funcionó. Se quedaron en la cueva, mirando el fuego ardiente sobre sus cabezas. Inbrin Maru dijo de repente. El oponente es la espada de tipo calor más fuerte que ataca el alma. Cuando nuestro oponente sea adecuado, dedicaré toda mi fuerza. Al ver que Itsugaya Toshiro no habló durante mucho tiempo, Inbrin Maru preguntó confundido. ¿Qué pasa? ¿Por qué eres tan cauteloso? Dijo lentamente Itsugaya Toshiro. Hazlo como siempre. Capítulo 257. Invasión de la conciencia. Tenemos cuatro figuras de nivel capitán aquí. Si luchamos como siempre, no tenemos ninguna posibilidad de ganar. Tenía razón. Aunque la esvástica es un requisito para ser capitán, los capitanes como ellos, que llevan cientos o incluso miles de años en el poder, han vivido innumerables luchas. Incluso sin una espada que les corte el alma, pueden dominar el mundo. Parcialmente por encima de la muerte. Isida Uryu no bajó la guardia. Después de confirmar que Inoue Oriime no estaba herida, apuntó con su arco espiritual a Muramasa y dijo lentamente. Tu presión espiritual no es la de un Shinigami, ni tampoco la de un Arrancar. ¿Quién eres tú? Muramasa tampoco los conocía. En la época de Xiangge, Isida Uryu aún no había nacido y nunca había oído hablar de los Kinki. Todo lo que podía confirmar en ese momento era que eran sus enemigos. Atacó preventivamente y cargó contra ellos con su espada. Al mismo tiempo que Isida Uryu esquivó para evitarlo, el puño de Sarantayu golpeó y una onda expansiva de presión espiritual de color azul claro explotó en el lago. Al darse cuenta de que la otra parte no era un oponente que los eliminara deliberadamente con facilidad, y que no quedaba mucho tiempo ahora, era imposible luchar con ellos en este lugar. Levantó la mano y se desató una extraña tormenta. Aunque el viento no era fuerte, sin embargo, podían sentir que todo el espacio parecía distorsionarse y había muchas sombras de Muramasa apareciendo a su alrededor. Justo cuando Uriki Isida no pudo encontrarlo, Muramasa apareció detrás de él. Taitora Saratori saltó al aire y gritó el nombre de Isida. Después de todo, habían estado luchando juntos durante tantos años. Uriki Isida lo evitó rápidamente. Inmediatamente después, una enorme onda expansiva de presión espiritual estalló, aplastando directamente esta distorsión. Muramasa nunca había visto este tipo de poder. No es un dios de la muerte, ni una espada que corta almas, ni es posible que los humanos tengan este tipo de poder. Cuando estaba pensando en esto, ya estaban atacando desde ambos lados. Muramasa no tuvo más remedio que volar por los aires, pero cayó en manos de Isida Uriki. Incontables flechas espirituales atacaron como una violenta tormenta. Justo antes de que cayeran sobre Muramasa, una cascada de flores de cerezo rosada se emergió del agua. Surgió para bloquear el ataque de presión espiritual. ¿Qué? Ese es el Sembonzakura de Kuchikibyakuya. Sembonzakura aterrizó frente a Muramasa, se dio la vuelta y dijo. Muramasa, déjamelo a mí. Isida Uriki no le permitió pensar en lo que estaba pasando. Sembonzakura agitó su espada y Sakura se abalanzó sobre él. Solo pudo esquivarlo. Nadie estaba cooperando con él para luchar. Charatataitora fue fácilmente golpeado por el movimiento de Muramasa y el espacio circundante se distorsionó gradualmente. Ahora no es el momento de preocuparse por otras personas. No solo el espacio se distorsionaba, sino que todo a su alrededor comenzaba a cambiar. Poco a poco, parecía caer en un estado de somnolencia. Sin darse cuenta, como si cayera en un sueño, vio que todo a su alrededor cambiaba. Estaba caminando por una calle familiar. Al lado había edificios blancos, muy clásicos. De repente recordó que esa era su ciudad natal, la India, cuando era niño. Un anciano fuerte apareció frente a él, era su abuelo fallecido. Estaba aturdido, sin saber cómo expresar sus sentimientos en ese momento. De repente, su abuelo lo golpeó en el estómago, como si lo estuvieran golpeando. Como si lo hubieran golpeado con acero, escupió sangre y cayó. En el momento en que perdió el conocimiento, vio que el abuelo que tenía frente a él había sido reemplazado por Muramasa. En realidad no es el dios de la muerte. Es muy aburrido. Muramasa no mostró ningún interés en él y se dio la vuelta para marcharse, pero Taiyuchadad lo agarró del brazo por detrás. Se dio la vuelta y le dijo. ¿Todavía no estás muerto? Charatataitora sintió de repente que un par de manos le apretaban el cuello y no podía respirar. La escena volvió a las profundidades del bosque en la ciudad de Karakura. Aunque allí pasó mucho tiempo, aquí fue poco tiempo. En unos segundos, Chadotataiu cayó de espaldas y de repente perdió toda su fuerza. Inoueoriime corrió rápidamente para salvarlo, pero Muramasa dijo con calma. Es inútil, mujer, ya no puede pelear más. Senbonzakura e Ishida Uryu todavía están preocupados. Aunque Ishida Uryu ha perdido el poder de las palabras sagradas, su fuerza también ha mejorado después de la invasión de Kinki, lo que obligó a Senbonzakura a usar la esvástica para neutralizar su ataque. Uriki Ishida dijo directamente que tal batalla no tenía sentido. Si continuaba, sería derrotado por Senbonzakura tarde o temprano, y solo podría retirarse a Taiyuchadatora y encontrar otro camino. Muramasa volvió a levantar la mano y estalló una extraña tormenta. Inoueoriime sabía bien que el poder de esta tormenta, aunque no fuera un ataque físico, podía invadir la conciencia del oponente. Rápidamente levantó un escudo de tres días para bloquear a Uriki Ishida. Muramasa también se sorprendió por su ataque. Esta mujer, que parecía no tener capacidad de lucha, en realidad podía bloquear su ataque. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Inoueoriime exhaló y dijo suavemente. Pareces estar cargando un gran dolor. Tenías esos ojos hace un momento. ¿Por qué una persona así haría algo así? ¿Quién eres? Muramasa apretó los dientes y dijo. No hables como si lo supieras todo. Mujer, ¿qué puedes entender? Mi nombre es Muramasa y solo mi poder puede cambiar el mundo. Capítulo 258. Un deseo largamente acariciado. En ese momento, la presión espiritual negra se elevó nuevamente en su cuerpo y era más fuerte que antes. Ishida Uriyu conocía el horror de esta presión espiritual y estaba a punto de tirar de Inoueoriime hacia atrás cuando, de repente, la presión espiritual azul claro la onda de choque de presión llegó y golpeó a Muramasa, obligándolo a detener su fuerza. Ruki Akuchiki aterrizó junto a ellos y frunció el ceño ligeramente cuando vio la aparición de Taitora Sadatori. Parecía que este tipo no solo podía controlar la conciencia del alma zantana, sino también controlar a los humanos. Kuchiki Rukia, ¿por qué estás aquí? Solo estoy aquí para satisfacer la presión espiritual de mi hermano. Ishida Uriyu no entendía lo que esto significaba y no había tiempo para explicárselo ahora. Kuchiki Rukia solo podía decirle que tuviera cuidado. Ella le explicó que este hombre era la encarnación de la espada que corta almas y el culpable de causar que el se hireite y cayera en el caos. ¿Dónde está Lin Bai? Preguntó de repente Ishida Uriyu. Muramasa dijo. Creo que es impotente ante el fuego de la calamidad de Rick Renuakau, en ese momento, volvió a escupir sangre, sabiendo que no tenía tiempo que perder. La presión espiritual negra aumentó de repente y el cielo se volvió negro. Una gran cantidad de Ollous emergieron de la sombra negra y se acostaron junto a Muramasa. La presión espiritual en ese momento estaba realmente vacía. Kuchiki Rukia preguntó. ¿No eres un Sun Zantoto? ¿En qué estás pensando? Yo soy la verdadera espada que transforma el alma, murmuró Muramasa. Y también es una espada que transforma el alma con el poder de cambiar el mundo. Estoy a punto de liberarme de la lucha solitaria del pasado. Te dejo esto a ti. Sí, Senbonzakura. Senbonzakura no dudó, Sakura Fall se precipitó hacia ellos, la lluvia de flechas de Ishida Uriyu también los saludó, Inoue Orihime aprovechó esta oportunidad para llevar a Chad a un lugar seguro, pero Kuchiki Rukia fue bloqueada por Daksu, y el pueblo Zen Zen desapareció de su vista hace mucho tiempo. Se empujó hasta el borde del lago, cruzó el lago y caminó hacia el árbol imponente en el centro de Amber. Sujetó sus manos al tronco del árbol y entonó hechizos desconocidos. Este proceso pareció llevar mucho tiempo. En ese momento, Rukia Kuchiki había resuelto todos los grandes vacíos. Orihime Inoue ayudó a Taitora Sadatori y lo dejó sentarse contra el tronco del árbol. Luego dijo. El hombre llamado Muramasa parece estar sufriendo algún tipo de dolor. Si esto continúa, Kuchiki Rukia lo presionó y desapareció, pero ya era demasiado tarde. La isla en el centro de Amber se hizo añicos como un espejo. Era una barrera que alguien había colocado hacía mucho tiempo. Una espesa niebla flotaba sobre el lago. Kuchiki Rukia no podía ver la escena que tenía frente a ella y no se atrevió a acercarse precipitadamente. Senbonzakura e Isida Uryu seguían luchando. Isida Uryu sostenía un arco espiritual en su mano derecha y una espada en su mano izquierda. Las hojas de sus espadas chocaban constantemente. Después de todo, la brecha de poder entre los dos todavía era demasiado grande. Después de muchas colisiones, Isida Uryu rebotó. Realmente no esperaba que Kinky también pudiera usar una espada. Sin embargo, no hay posibilidad de ganar con un arma desconocida. Senbonzakura levantó la espada. De repente, la espada que corta almas en su mano se alejó flotando como flores de cerezo. No era ajima ni su astica. Era como si el poder se alejara flotando. Isida Uryu se puso de pie y jadeó. La espada que corta almas no es una espada, sino un arma que relaja la barrera espiritual del oponente para que pueda ser capturada fácilmente. Inumerables almas se reunieron en torno a la espada de Isida Uryu. Puso la espada en el arco espiritual y salió disparada, penetrando instantáneamente el cuerpo de Senbonzakura. La espesa niebla del lago se disipó gradualmente y, de algún lugar, apareció una caja que parecía una tau. Antes de que Muramasa pudiera emocionarse, el colgante de fuego azul de Ruki Akuchiki lo golpeó. Muramasa se dio la vuelta, la espada utilizó toda la presión espiritual azul claro y, con todas sus fuerzas, se agachó detrás de Ruki Akuchiki y la agarró del brazo. «¡Manténganse fuera del camino! ¿Qué es eso? ¿Qué quieres hacer? Mi maestro está durmiendo en ese ataúd», dijo Muramasa lentamente. «El dios más fuerte de la muerte, Ibiki, quien una vez intentó destruir la sociedad de almas, me resucitó. Todo lo que hice fue por este momento. Era demasiado tarde para detenerlo». Un relámpago violeta resonó sobre el ataúd. Bajo la deslumbrante luz azul, el ataúd se hizo áñicos. Un hombre con el torso desnudo y un rostro anciano, pero inexplicablemente atractivo, salió de él. Flotó en el aire. Parecía que su conciencia aún no había despertado. «Llegas justo a tiempo, de repente, una voz familiar sonó en el aire. Las pupilas de Muramasa se encogieron de repente y él esquivó inconscientemente. Las llamas negras ardieron a lo largo del lago». Limba y aterrizó en la orilla. Al ver su apariencia, la desesperada Ruki Akuchiki reavivó la esperanza. Muramasa frunció el ceño y dijo. «¿Cómo lograste atravesar el cerco de Ruyujín Haka? ¿Quién sabe?». Limba y se burló. «Pero ya no tienes ninguna oportunidad». «¿En serio?». «Parece demasiado tarde». En medio de la risa de Muramasa, notaron que un rayo azul apareció en el cuerpo de Xiang. Argue abrió los ojos y miró con atención. Había estado sellado durante casi mil años. Se despertó en ese momento para vengar lo que la sociedad de almas le había hecho. Capítulo 259. Mente. Hace casi mil años, cuando Yakuya Kuchiki aún no había nacido, Jinrin Kuchiki era el jefe de la familia Kuchiki y el capitán de la sexta división. El orden del Seireite y no era del todo perfecto. Las diversas facciones de los Shinigami todavía estaban luchando. Xiang era el yerno de la familia Kuchiki, es decir, Kuchiki Xiang, y era especialmente valorado por Jinrin Kuchiki. Cada pocos días, los dos bandos del dios de la muerte se enfrentan. De pie en la ladera de la colina, Kuchiki y Jinrin dijo lentamente. «Estamos en desventaja y los rebeldes se están volviendo cada vez más desenfrenados». «Si fueras tú, ¿qué harías, Xiang?». Kuchiki Xiang dijo con indiferencia. «De acuerdo con la situación actual, parece que no hay lugar para la negociación. Déjame resolver la batalla». «No seas impulsivo», Kuchiki Xiang se negó sin dudarlo. «La guerra no es asunto de una sola persona». Kuchiki Xiang dijo. «Ahora la situación es urgente, no podemos dudar más, y este no es tu estilo de conducta habitual, suegro. Por favor, perdóname por ser grosero». Al verlo saltar por la ladera, Kuchiki Xiang suspiró. «Mi carácter impetuoso no ha cambiado en absoluto». Cayó sobre la multitud como una bala de cañón, y ambos bandos dejaron de hacer lo que estaban haciendo de inmediato. Al ver la gasa roja y las pinzas que tiraban de estrellas en su cabeza, el dios de la muerte se sorprendió. Este es el símbolo de la familia Kuchiki, y sacó la espada que corta almas. Después de sacar la espada que corta almas, la presión espiritual la banda se elevó de su cuerpo y se extendió a los alrededores. Sabiendo que era difícil lidiar con él, el Shinigami derribó a los enemigos frente a él y lo rodeó. «Esta espada que corta almas nunca debería reflejarse en tus ojos, así que considérate desafortunado ahora». La poderosa presión espiritual dejó a los Shinigami sin aliento, pero no se inmutaron. Después de todo, solo había un enemigo, y era bastante joven. Kuchiki Shiyang levantó la espada que corta almas y dijo en voz baja, «Murmura, Muramasa». La presión espiritual de color púrpura oscuro se extendió como ondas, y los Shinigami circundantes sintieron de repente que las espadas corta almas en sus manos no obedecían sus órdenes, como si estuvieran tirando de ellas. Bajo el tirón de las espadas corta almas, no solo cortaron a sus compañeros, sino que también los hirieron. «Ponerse el cuchillo en el propio cuello y suicidarse, este tipo de poder era completamente irresistible». Nadie pensó que arrojar la espada corta almas podría evitar que esto sucediera. La actuación de Kuchiki Kyoukawa atrajo inmediatamente la atención de Yamamoto Henry Usai. Su actuación esta vez fue muy sobresaliente. Aunque la rebelión aún no ha llegado a su fin, se puede decir que su participación en la batalla es un paso crucial para restablecer el orden. Según el general según el capitán, la sociedad de almas ahora está en pánico y agitada, y esto también es una prueba que se les da por el bien de la paz eterna en el futuro. Personas como Kuchiki Chiangue, que son mejores que otros, son exactamente los talentos que la sociedad de almas desea. Su reputación se extendió inmediatamente por todo el gote y trece. Derrotó sin ayuda de nadie a más de una docena de rebeldes. En esa época, todavía era una existencia poco común. Además, era el jefe de los cuatro nobles, el yerno de la familia Kuchiki y el sexto yerno de la familia Kuchiki. El tercer puesto en el escuadrón le pertenece. Regresaron al edificio del equipo de la sexta división. Kuchiki Hinling se paró frente a la ventana, sin decir nada, como si estuviera pensando en algo muy angustioso. Kuchiki Kyouga no pudo evitar preguntar. ¿Qué te pasa? Pareces estar de mal humor. Mira, ¿puedes decirme la razón? Kuchiki Hinling se quedó en silencio por un momento, luego se dio la vuelta y dijo. Entonces déjame preguntarte algo, ¿por qué actúas solo? Kuchiki Hinling puso su mano sobre la empuñadura de la espada cremallera de almas y dijo lentamente. Porque con el poder de Muramasa y yo, mi espada cremallera de almas, estoy seguro de que puedo revertir la situación en ese momento. Al escuchar esto, Kuchiki Hinling suspiró, se dio la vuelta y dijo. Xiang, ¿sabes lo que necesita una persona con gran poder para usar su poder hábilmente? Kuchiki Xiang enegó con la cabeza y dijo. ¿Qué necesitas? Mente. Kuchiki Hinling dijo. Las personas con poder controlan el poder con su propia conciencia, pero a veces son controladas por ese poder. Para establecer verdaderamente una relación, debes tener una mente que no crea demasiado en tu propio poder. Tu poder es muy poderoso, lo sé desde hace mucho tiempo, pero mi mente aún no está lo suficientemente madura como para familiarizarse con este poder, por lo que debes tomar este incidente como una lección. Dicho esto, hizo una pausa deliberada, miró fijamente a Kuchiki Xiang y dijo lentamente. Ya has asumido la importante tarea de mantener la reputación de nuestra familia. Deja de hablar más y da un paso atrás. Kuchiki Xiang quería decir algo más, pero abrió la boca pero no dijo nada. Se inclinó levemente y salió de la habitación. Llegó a la llanura donde solía practicar y la espada que corta el alma se clavó en el suelo. Se sentó frente a la espada y entró en un estado de meditación. Rodeado por el océano infinito, se sentó en un pilar blanco que se elevaba desde el agua. La voz de Muramasa resonó en sus oídos. ¿De qué estás preocupado? Puedo ver la oscuridad en tu corazón. Esa es tu ilusión. No tienes por qué ocultármelo. Ahora somos uno. Solo confiando el uno en el otro podremos llevar nuestra fuerza al siguiente nivel. Kuchiki Xiang y abrió los ojos y dijo lentamente. ¿Puedes decir que aún no te he usado bien? Capítulo 260 Rebeldes No tengo ni idea. Muramasa dijo lentamente. Aún no se sabe nada de tu poder. No hay forma de predecir cuán poderoso será en el futuro, pero se puede decir que somos el dios de la muerte y la espada que corta el alma y estamos destinados a encontrarnos. Créeme, tú también debes creer en ti mismo. Kuchiki Xiang que regresó al mundo real desde la concepción artística, sacó la espada que corta almas y la envainó. Levantó la comisura de la boca. Muramasa tenía razón. Creía que él era la forma de proteger el orden. En los días siguientes, sería imparable. Lideró a los miembros de la sexta división para derrotar a los rebeldes muchas veces. Sin embargo, lo que no sabía era que muchas de sus batallas estaban bajo la observación secreta de Kuchiki Hinrui Yamamoto Genryusei. Tampoco esperaba que cada vez que informaba el informe de batalla de la expedición a Kuchiki Hinling, Kuchiki Hinling lo ignorara. Entró en el estado de ánimo de la espada que desata el alma y se quejó a Muramasa de que, sin importar cuántas hazañas militares hiciera, Kuchiki Hinling no lo reconocería. Incluso hizo que muchas personas sintieran que Kuchiki Hinling lo menospreciaba. Muramasa simplemente lo consoló, era más fuerte que cualquier otra persona. La esposa de Kuchiki Ibiki también sintió que él estaba actuando de manera extraña últimamente, y fue a hablar con su padre muchas veces. Kuchiki Hinling simplemente le dijo que no se preocupara. Kuchiki Ibiki era un hombre muy inteligente y tenía una fuerza superior a la suya. Sin embargo, tomará algún tiempo entender esto correctamente. Después de años de lucha, la fuerza de la rebelión fue casi reprimida. Los miembros de la sexta división comenzaron a sentir que era un honor para ellos luchar codo a codo con Kuchiki Kyoukawa. Sin embargo, a Kuchiki Kyoukawa esto no le importaba. Su propósito no era el juicio del mundo, sino sufocar la agitación en la sociedad de almas. En el camino de regreso, vieron a tres personas con plumas de capitán hablando en secreto en la esquina del pasillo. Los miraron mientras hablaban. Después de ser descubiertos, abandonaron el pasillo como ladrones. Los miembros del equipo suspiraron. Son peces gordos, pero también astutos, tal vez estén celosos de nuestro excelente desempeño. Aproximadamente una semana después, Kuchiki Kyoukawa fue convocado al primer equipo. Lo que lo sorprendió fue que el comandante en jefe, Henry Yuka y Yamamoto, realmente quería que lo ayudara. Dijo que para eliminar a los rebeldes restantes, Yamamoto Henry Yuka y organizó especialmente una fuerza especial bajo su jurisdicción, con él como capitán. A partir de ahora, puede mostrar sus habilidades a su antojo. Después de recibir tal honor, que era el reconocimiento del capitán, estaba tan emocionado que no podía dormir. Corrió a Kuchiki Hinling para informarle que lo habían nombrado capitán de la fuerza especial. Sí. Kuchiki Hinling se sentó a la mesa y dijo sin mirar atrás. Entonces debes cumplir con tu deber con todo tu corazón y no deshonrar la reputación de nuestra familia. Al ver su actitud, Kuchiki Ibiki se sintió un poco insatisfecho. Apretó los dientes y dijo. ¿Estás descontento? El yerno de la familia Kuchiki ha sido reconocido por el capitán Yamamoto. A Kuchiki Hinling no le importó en absoluto lo que pensaba, y aún así le dio la espalda y dijo. Entiendo, siempre debes prestar atención y asegurarte de no engañar al capitán. En este caso, Kuchiki Hyangue no quiso decir nada y salió de su habitación. Lo que no sabía era que su esposa estaba escondida detrás de los pilares del pasillo y lo miraba con preocupación. En ese momento, varios personajes de nivel capitán estaban teniendo una conversación secreta en la habitación. ¿Escuchaste que Kuchiki Ibiki fue designado capitán de las fuerzas especiales por el capitán Yamamoto? El caos en la sociedad de alma se calmará pronto. Si continúa así, será aún más difícil para nuestra facción eclipsarlo. He visto su poder. Es muy poderoso. Me temo que no existe una estrategia para cambiar el rumbo. No es necesariamente así. Ya estoy preparado. En ese momento, Kuchiki Hyangue dirigió a su equipo para salir. Después de medio mes de lucha, la rebelión en la sociedad de almas fue sofocada. Justo cuando mató al último rebelde y sus subordinados vinieron a celebrar, fue atacado por un enemigo que no sabía de dónde venían. Fue atacado y la otra parte declaró claramente su plan, que era matarlo en este conflicto civil. Kuchiki Hyangue no los tomó en serio. Lanzó la espada Zambin del alma y Muramasa apareció a su lado. Entonces, sus espadas Zambin del alma no obedecieron sus órdenes y aparecieron sombras negras frente a todos. Esta es la materialización de sus espadas cortadoras de almas. Con esta habilidad, no pueden lastimar a Kuchiki Hyangue en absoluto y sólo morirán bajo sus propias espadas cortadoras de almas. Los gritos se extendieron por toda la corte Hingling. Más de una docena de dioses de la muerte cayeron al suelo y las espadas que sostenían se rompieron. Justo cuando caían, una gran cantidad de Shin Junio con medias negras apareció a su alrededor. Las tres personas que hablaron en secreto esa noche también aparecieron aquí, señalando los cadáveres en el suelo y preguntaron. ¿Qué diablos está pasando? Kuchiki Hyangue, los que cayeron aquí no son rebeldes, sino gente de nuestro lado. ¿Este tipo se aprovechó del caos para matar? Kuchiki Hyangue aún no conocía su plan y simplemente dijo. No tengo ninguna razón para hacer esto. Ellos atacaron primero y yo simplemente contraataqué. Capítulo 261 Nadie puede discutir. Pensó que esto estaría bien. Después de todo, no había hecho nada y también había hecho grandes contribuciones en la batalla contra los rebeldes. Incluso si fuera el capitán, con el reconocimiento del capitán, no pasaría nada. Pero siendo joven, no podría haber imaginado los peligros de la lucha entre facciones en Hingling Ting en ese momento. ¿Qué está pasando? Kuchiki Hyangue apareció aquí y preguntó. Uno de los altos funcionarios dijo. Señor Hingling, como ha visto con sus propios ojos, el yerno de la familia Kuchiki, Ibikiga, mató a nuestro compañero Shinigami. Kuchiki Hyangue no habló. Al ver su rostro serio, no se atrevieron a decir nada. Kuchiki Hyangue tampoco dijo nada. Simplemente apretó los dientes. Su suegro apareció aquí. Las cosas parecían haberse vuelto serias y cayó al suelo. El dios de la muerte dijo de repente en un tono difícil. Lo que dijeron es verdad. Hyangue es un demonio. Para mostrar su poder, de repente vino a matarnos. No hagas cosas de la nada. Reprendió Kuchiki Hyangue en voz alta. El dios de la muerte parecía no haberlo oído, y aún así lo señaló y dijo. Nos convertimos en víctimas de sus codiciosas ambiciones. ¿Qué dijiste? De repente, Kuchiki Hyangue sintió que no podía discutir. A excepción de los cuatro dioses de la muerte que cayeron al suelo, no había ningún transeúnte que pudiera testificar por él, y sus hombres también fueron asesinados por la otra parte primero. Solo entonces se dio cuenta de que estaba siendo incriminado. El alto funcionario no le dio la oportunidad de defenderse y gritó en voz alta. Atraparlo. Date prisa y arresta a Kuchiki Hyangue. Shin Junio no le dio a nadie la oportunidad de explicarse mientras el comandante era la orden. Más de una docena de Shin Junio se retiraron y rodearon a Kuchiki Hyangue. Muramasa dijo lentamente. ¿Qué debemos hacer, Hyangue? Kuchiki Hyangue apretó los dientes. Ahora que el asunto ha llegado a este punto, solo puede luchar para salir y luego encontrar un lugar donde esconderse. Cuando el tiempo cambia, cuando quiere vengarse, Kuchiki Jin Ling dice de repente. No seas impulsivo, Hyangue, bájala. Espada que corta almas, no te muevas, no hagas ninguna resistencia innecesaria. Maestro Jin Ling, ¿por qué? El resentimiento comenzó a aparecer en su corazón. Su suegro sabía claramente quién era, entonces ¿por qué dejó que lo capturaran sin ninguna intención de salvarlo? Sin embargo, Kuchiki Hyangue dijo. No preguntes, simplemente detente. Kuchiki Hyangue respirando, miró al cielo y dudó durante un largo rato. Era muy consciente del poder de su poder y el ejército Shin que lo rodeaba no actuó precipitadamente. Después de mucho tiempo, finalmente tomó una decisión. No tenía sentido resistirse. Lo que enfrentó pero en toda la corte Jin Ling, envainó su espada. Al verlo así, Muramá se apretó los dientes y desapareció del lugar con una actitud de odio al hierro. El ejército Shin que lo rodeaba se abalanzó sobre él, lo capturó y lo encerró en una celda ese mismo día. Incluso en la celda, todavía estaba fuertemente rodeado por cuerdas. Cuando cayó la noche, Kuchiki Hyangue llegó a la puerta de la celda, lo miró fijamente y dijo lentamente. Se ha ordenado su ejecución y se le privará de su puesto como funcionario principal durante los próximos 100 años. Además, se consideró que su espada corta almas era un factor peligroso para causar disturbios, por lo que se ordenó privarla de todas sus habilidades. Al conocer este método de ejecución, las pupilas de Kuchiki Kyokawa se encogieron gradualmente. Siempre estaba ansioso por atacar, y privarlo de su posición como oficial en jefe ya era insoportable. Privarlo de la espada corta almas que había estado con él durante tanto tiempo hizo que su vida fuera peor que la muerte, lo que también significa que, como dios de la muerte, perderá su habilidad de combate más importante en el futuro. Porque es como este y Kuchiki Hyangue dijo en voz alta. Señor Jinling, ¿usted también cree lo que dijeron? ¿De verdad cree que los maté? Kuchiki Hyangling lo miró con expresión seria y ojos penetrantes y dijo lentamente. ¿Crees que lo creo? ¿Entiendes? El problema es que la gente de arriba es bastante crítica con el poder de tu espada corta almas y le tienen miedo. No eres tú, es la pérdida de control de Muramasa. ¿Qué dijiste? Kuchiki Hyangue dijo. No soy yo, sino Muramasa. Kuchiki Hyangling suspiró en silencio y dijo con sinceridad. Hyangue, ya te lo he dicho antes, las personas con poder también deben tener una mente fuerte. Crees firmemente en el poder de tu espada que corta el alma. Creer ciegamente que tu propio juicio es correcto es cada vez más difícil. El señor Yuan Liu Zai también tiene miedo de que pierdas el control de repente, por lo que te permite quedarte con él y confiarte tareas. Kuchiki Hyangue no parecía entender en absoluto de qué estaba hablando. Se limitó a defenderse. No maté a ningún colega. Soy inocente. Todo fue planeado para incriminarme por parte a sus arribistas que se asomaban al poder. No. Kuchiki Hyangling dijo con severidad. Fue completamente tu exceso de confianza lo que te hizo terminar así. Kuchiki Hyangue sintió que lo que decía era correcto o incorrecto, pero no podía refutarlo. Ya no tenía fuerzas para defenderse, cerró los ojos y su tono era casi desesperado. Entonces, ¿qué quieres que haga? Quieren mi vida. ¿Quieres que muera sin ninguna resistencia? No estaba dispuesto y estaba enojado por haber sido agraviado, lo que lo hizo querer escapar de la prisión y aplastar las ambiciones de los que estaban en el poder. Capítulo 262. Odio. Cálmate. Kuchiki Hyangling dijo. Todavía falta mucho tiempo para que te ejecuten. Tienes que aprender a ser paciente. También es bueno que aprendas esto ahora. En este punto, no se quedó más tiempo, se dio la vuelta y salió de la celda, pensando para sí mismo que su yerno era realmente una persona impaciente, pero la situación actual no era optimista y tenía que pensar en un plan infalible, de lo contrario, Kuchiki Hyangue, realmente perderás tu fuerza. Después de irse, Kuchiki Hyangue se sintió aún más afligido. Cerró los ojos y, sin saberlo, entró en la conciencia de Muramasa. Lo que estaba pensando era por qué Lord Hinling no me entendía y que me habían hecho daño. Vaya, la voz de Muramasa resonó en sus oídos. No necesitas que nadie te entienda. Te lo dije, créeme y cree en ti mismo. Como si hubiera notado algo, abrió los ojos de repente y vio a Muramasa apareciendo frente a él, también en la celda. Exclamó. Muramasa, ¿por qué, por qué te materializaste? Muramasa dijo lentamente. Porque siento tu incapacidad y tu ira. Mi instinto... Preguntó Kuchiki Hyangue dubitativamente. Muramasa dijo. Siempre que me invoques, puedo aparecer a tu lado en cualquier momento y en cualquier lugar. Soy tu espada que corta el alma. Debes vivir y seguir tu instinto. En ese momento, un cuchillo corta almas apareció en su mano. La luz de la espada brilló intensamente y cortó instantáneamente las cadenas atadas a Kuchiki Hyangue. Los pilares de hierro de la celda también fueron cortados en pedazos y se derrumbaron. El dios de la muerte que escuchó el sonido entró corriendo desde afuera. Sin preguntar, Muramasa lo mató en el suelo. Al ver la escena frente a él, Kuchiki Hyangue se quedó atónito. Aunque estaba enojado y no estaba dispuesto, nunca pensó en escapar de la prisión y matar a sus compañeros. Hacerlo solo agravaría su crimen. Al fin y al cabo, no se atrevió a rebelarse. Vamos, Hyangue. Muramasa le hizo un gesto con la mano y dijo lentamente. No tenemos por qué adaptarnos a este mundo odioso que está celoso de tu poder y del mío. ¿No sería mejor utilizar nuestro poder para cambiarlo todo? Kuchiki Ibiki frunció el ceño, quizás porque se sintió conmovido por sus palabras, o por lo que Kuchiki Hinlin había dicho antes. Lo que temía no era él, sino su espada cortadora de almas, o por la actitud condescendiente de Muramasa al intentar salvarlo. Se levantó lentamente, levantando una fuerte y opresiva presión espiritual color lavanda. No miró directamente a Muramasa, pero dijo lentamente. Déjame dejar en claro de antemano que yo soy el maestro. No recuerdo que tu espada cortadora de almas me haya dicho qué hacer. Se ha despertado, después de mil años de estar sellada, Kuchiki Ibiki finalmente despertó. Kuchiki Rukia no sabía quién era, pero solo quería terminar rápidamente con el caos en el campo de batalla. Sacó su espada cortadora de almas y se apresuró a avanzar sin importar la obstrucción de Limbae. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzar al oponente, fue rebotada por la presión espiritual liberada por Kuchiki Ibiki. No podía imaginar que después de estar sellada durante tanto tiempo, todavía quedara una presión espiritual tan fuerte. Era simplemente un monstruo. Muramasa se paró frente a él, abrió los brazos, su rostro lleno de expectación y su tono temblaba. Finalmente despertaste, Shiange. Esperé con todas mis fuerzas este momento. Ahora hagamos realidad nuestro deseo. Muramasa, Kuchiki Shiyange miró fijamente a Muramasa, que se acercaba. De repente, levantó la espada rota que tenía en la mano y la insertó en el abdomen de Muramasa. Muramasa no podía creerlo. Había trabajado duro durante cientos de años y nunca pensó en darse por vencido. Finalmente, hoy vio al maestro que había estado esperando día y noche. Pensó que sería una feliz reunión, o una alegría que lo abrumaría. Inesperadamente, lo que lo esperaba era la espada del oponente. Porque, Muramasa todavía recuerda con claridad la escena de aquella noche. Sin que nadie lo supiera, Kuchiki Shiyange fue rescatado de la celda por él. Los tres altos funcionarios seguían bebiendo y divirtiéndose, satisfechos del éxito del plan de hoy. Creo que Shiyange ahora se queda en la celda sin su voluntad. Él se lo merece. Sí, solía estar muy orgulloso de su fuerza, pero ahora debe estar en un estado de confusión. Tengo muchas ganas de ir a verlo. Eres realmente cruel. Cuando escuché por primera vez sobre este plan, todavía me preocupaba si podría salir bien. ¿Quién hubiera pensado que caería en la trampa tan fácilmente? Ahora está acabado. Lo que no sabían era que todas sus palabras habían sido escuchadas por Kuchiki Shiyange. Kuchiki Shiyange y Muramasa empujaron la puerta para abrirla. Se sentaron en el suelo con miedo, como si hubieran visto un fantasma, y las copas de vino que tenían en las manos también estaban rotas. No sabían cómo Shiyange había escapado de la celda, y ahora no tenían tiempo para pensar en ello. No les dieron la oportunidad de pedir clemencia. La espada destelló, los gritos resonaron en el cielo nocturno y los tres cayeron en un charco de sangre. En ese momento, Xiumu Jinlin recibió un informe de sus subordinados. Originalmente quería pensar en una solución para el asunto de Shiumu Shiyange y no quería que lo molestaran a altas horas de la noche. ¿Quién iba a saber que sus subordinados ni siquiera se molestaron en llamar a la puerta y entraron? Parecía un poco infeliz. Capítulo 263 Irreparable ¿Qué te pasa? ¿Tienes tanta prisa? Los subordinados no tuvieron tiempo de disculparse por su grosería y jadearon y dijeron. Xiumu Sangxi escapó de la prisión en la casa del equipo y también mató a los tres adultos involucrados en este incidente. Al escuchar esta noticia, las pupilas de Xiumu Jinlin se encogieron de repente y suspiró en silencio, pensando en su hija y sacudió la cabeza suavemente. Después de matarlos, Kuchiki Ibiki se escondió en un almacén en el bosque y se sentó en el suelo, sin saber lo que estaba pensando. Muramasa estaba detrás de él, ya no arrogante como antes, y simplemente dijo ¿Estás satisfecho ahora? Kuchiki Ibiki se apoyó en su mejilla y dijo Todavía no, pensar en ello ahora todavía me enoja. Muramasa dijo suavemente Olvídalo, están muertos, enviados al infierno por ti, deberías aprovechar esta oportunidad para cortar todo el karma pasado y vivir con optimismo. Kuchiki Ibiki lo ignoró, pero abrió la puerta y salió. Bajo los escalones de enfrente, vio a Kuchiki Jinlin que había encontrado este lugar. Los dos se miraron durante un largo rato y nadie habló primero. El viento sopló las copas de los árboles en el bosque, produciendo un sonido susurrante. Kuchiki Ibiki abrió la boca, pero no dijo nada después de todo. ¡Xiangue! Xiumu Jinlin dijo ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué quieres matarlos? Xiumu Xiangye apretó los dientes y apretó los puños. En ese momento, todavía se preguntaba por qué no podía considerar la injusticia que había sufrido por él. Volteó la cabeza y no miró a Xiumu Jinlin, y dijo lentamente Porque me traicionaron, aún así, todavía creo que se arrepentirán de traicionarme, al enfrentarse a su respetado suegro, el jefe de la familia Xiumu, no podía mostrarse frío después de todo. Como un niño, quería contarle sus quejas a un adulto, sollozando y dijo Pero están bebiendo y hablando alegremente. Incluso si los matan, no es suficiente enviarlos. Me traicionaron y me hicieron daño, y me llené de melancolía y pérdida. ¿Qué debo hacer? Xiumu Jinlin bajó la mirada y dijo en voz baja Has perdido por completo la oportunidad de limpiar tu nombre. Si pudieras reflexionar sobre ti mismo, comportarte correctamente y actuar con prudencia después de ser sospechoso, podrías haber sobrevivido a este desastre. ¿Cuidadoso? Xiumu Xiang le dijo en voz alta ¿Por qué debería hacer esto? Soy inocente y me incriminaron. Xiumu Jinlin suspiró. Sé que eres inocente, ¿pero qué debo hacer ahora? Incluso si tienes un motivo, no puedes negar que has matado a tus compañeros desarmados y has cometido un delito grave. Deberías ser condenado a muerte. Al escuchar estas palabras, las pupilas de Quchiquis Yang se encogieron gradualmente. Parecía entenderlo todo. Especialmente cuando escuchó sobre la pena de muerte, supo que nunca podría mirar atrás. Ahora estaba al final del camino. De repente recordó que Lord Hinlin una vez le había dicho que su poder es muy poderoso, pero que su mente aún no está lo suficientemente madura para controlar este poder. Es su ego excesivo el que conduce a este final. Incluso podía escuchar a los tres dioses de la muerte que lo enmarcaron riendo triunfalmente en el infierno, riéndose de sí mismo. Estaba a punto de bajar para acompañarlos. Su queja y su ira gradualmente se fusionaron en una sola. No podía soportarlo más, ya que estaba en una situación desesperada, debía resistir y usar su propio poder para aplastar todo lo que lo controlaba. Señor Yangling. Al pensar en esto, su rostro se oscureció gradualmente y de repente dijo con voz profunda. Finalmente vi claramente que tú y ellos están en el mismo grupo. Fingiste estar pensando en mí y te acercaste a mí, para que no tomara precauciones. De hecho, estabas en el mismo grupo. Me odias, de todos modos no te gusta mi poder, susúrralo, Muramasa. Despertó a Muramasa, y Muramasa siguió su conciencia. Cuando apareció, corrió hacia Kuchiki Jinling sin dudarlo. Kuchiki Jinling no esperaba que Xiang realmente lo atacara, y un espíritu verde brilló en su cuerpo. La presión pareció convertirse en nada, y el cuerpo de Muramasa pasó a través de su cuerpo sin lastimarlo en absoluto. Jinling, viejo tonto. Kuchiki Xiang y apretó los dientes y dijo. No selles tu corazón para mí, libera rápidamente el sello para mí. Kuchiki Jinling no pareció escuchar lo que dijo. Seguía en la misma postura que antes. Xiang no tuvo más remedio que decir. Olvídalo, quédate aquí así. Volveré para acabar contigo al final. Quiero matarte. Hay demasiados bastardos muertos para contarlos. Habiendo dicho esto, se quitó las pinzas que sostenían estrellas en la cabeza que simbolizaban a la familia Kuchiki, se las arrojó a Kuchiki Jinling, se dio la vuelta y se fue. Después de alejarse, Kuchiki Jinling también soltó la barrera, suspiró y recogió las pinzas que sostenían estrellas. Sosteniéndolas en su mano, comprendió que incluso si usaba el prestigio de la familia Kuchiki, no podría deshacer el crimen cometido por Xiang. Ahora sólo podía preocuparse por su hija y no pensar demasiado. Después de eso, Kuchiki Xiang y irrumpió en el patio de la serenidad todas las noches y se dedicó a matar a los demás. Siempre que se encontrara con los Shinigami que patrullaban, los mataría sin dudarlo. Muramasa le preguntó en su corazón por qué hacía esto. Capítulo 264 Estableciendo el orden Él simplemente respondió que de todas formas todos eran enemigos y que todos lo odiaban. Querían atacar primero y que esto también era para sobrevivir. Dejadle ir por el pasado. Muramasa aconsejó. Debes vivir de forma optimista y positiva. Kuchiki Xiang no entendía por qué los demás lo odiaban. ¿Será sólo porque tenía poder? Xiang. Gritó Muramasa. Vamos a crear un mundo nuevo y te daré todo mi poder. Kuchiki Xiang lo ignoró, ni siquiera lo miró y sólo dijo. Tu poder es la fuente de mis problemas, el poder de esos tipos para mí, siguió hablando, pero Muramasa ya no podía oír su voz. La relación entre la espada que corta almas y su maestro se fue distanciando poco a poco. Kuchiki Xiang confiaba en su poderoso poder para matar sin escrúpulos en la corte de la serenidad. Sin embargo, cuando se encontraba con un enemigo con el que era difícil lidiar, quería llamar a Muramasa, pero no hubo respuesta. No fue hasta que dio un tono de mando que Muramasa apareció a su lado. En sólo dos días, el número de muertos causados por Kuchiki Kyoukawa ha superado los 50. Yamamoto Genryusai también sabe que la habilidad de Muramasa, la espada corta almas de Kuchiki Kyoukawa, es muy especial. Mientras se controle la espada corta almas del oponente, no importa cuántos miembros experimentados del equipo se envíen allí, no tiene sentido. Kuchiki Hinling sugirió que si quieres lidiar con una espada de tipo ilusión que corta almas como Xiangge, sólo puedes cerrar tu corazón bajo la premisa de conocer su poder. Sin embargo, si quieres defenderte de su ataque en este estado, debes contar con alguien que tenga una fuerte presión espiritual y una fuerza de voluntad tenaz, y que pueda blandir una espada contra él en tales circunstancias. Deben existir dos personas así para tener la posibilidad de ganar. Nadie se atrevió a defender tal propuesta. El riesgo era demasiado grande y, si fallaba, todo el ejército sería aniquilado. Además, los requisitos para uno mismo también eran muy estrictos. Tenían que cerrar sus corazones y aún tener suficiente energía para luchar. En ese momento, Hinling Kour, no había muchas personas con tal habilidad. Yamamoto Yuanliu no esperó demasiado. Se puso de pie y dijo lentamente. Déjame unir fuerzas contigo para sellar a Xiangge. El capitán fue a la batalla en persona, y Kuchiki Hinling estaba inexpresivo y no sabía lo que estaba pensando. Kuchiki Xiangge se escondió en la cueva, complaciente con su propia fuerza. No lavó sus quejas, sino que se vengó de Hinling Tien que lo odiaba. Muramasa apareció a su lado y susurró. Xiangge, ¿por qué estás ahí? Esas personas inocentes en Rukonga y no se salvarán. ¿Hay algún problema? Dijo Kuchiki Xiangge. Quiero que toda la sociedad de almas aprenda una lección. Muramasa frunció el ceño ligeramente y dijo en tono interrogativo. ¿Qué lecciones se han aprendido? Kuchiki Xiangge dijo. Quiero que entiendan lo tonto que es expulsarme a este mundo y lo incompetentes que son por no poder dominar mi poder. Al oír lo que dijo, Muramasa se sintió un poco insatisfecho. ¿Vas a matar a esa gente impotente por esto? ¿Es necesario este comportamiento para que podamos crear un nuevo mundo ideal? ¿A nosotros? Kuchiki Xiangge se burló, se puso de pie, agarró el cuello de Muramasa, apretó los dientes y dijo. ¿Qué quieres decir con nosotros? Deja de bromear, ¿también quieres seguir mi ritmo? Eres solo mi espada sul zambin, espada sul zambin. Solo mantén la boca cerrada y obedeceme. Después de eso, arrojó a Muramasa al suelo. Muramasa levantó la cabeza y jadeó. Xiangge, ¿estás cansada? Deberías descansar bien. Cállate. Dijo Kuchiki Xiangge en voz alta. ¿Eres solo un cuchillo que mata almas, pero quieres señalarme con el dedo? Le dio una fuerte patada a Muramasa y, de repente, sintió una familiar presión espiritual desde el exterior. Salió de la cueva. Era de noche y llovía a cántaros en la llanura. Lo que apareció frente a él fueron Kuchiki Hinrin y Yamamoto Genryugao. ¿Qué estás haciendo? Dos ancianos realmente fueron a la batalla juntos. Kuchiki Xiangge dijo, siento que he vivido demasiado tiempo, pero todavía quiero rendirme a mi poder. Yamamoto Genryu Zai no dijo nada. En un principio, le tenía mucho cariño a este yermo de la familia Kuchiki, por lo que le confió importantes tareas. Al verlo ahora, era tan arrogante que casi se olvidó de sí mismo y se sintió desesperado. El sonido del río. Kuchiki Hinrin dijo, ¿No existe tu poder para realizar tus ideales? ¿Ideal? Dijo Kuchiki Xiangge. Ese tipo de cosas no existen en este mundo en absoluto. Lo que aguarda frente al ideal es la desesperación de que está muy lejos, pero la desesperación también puede permitir a las personas liberar su verdadero poder, que es la desesperación. Permite a las personas quitarse las atarduras de yo, liberar sus deseos y volverse libres de restricciones a partir de ahora. Kuchiki Jinling suspiró. Xiangge, estás equivocada. Kuchiki Xiangge no escuchó en absoluto lo que dijo y solo se dijo a sí mismo. Solo aquellos con poder están calificados para establecer todo el orden, incluso si este poder es oscuro, siempre que puedan reírse al final de la batalla, incluso si es negro también se convertirá en el color de la justicia. Kuchiki Jinling quería decir algo más, pero Yamamoto Genryuza y de repente dijo. No es necesario que digas más, Jinling, su mente ha sido encantada por el poder y ya no puede escuchar consejos. Capítulo 265. Sello sangriento. Los dos ancianos desenvainaron sus espadas y se prepararon para atacar. Interesante. Kuchiki Xiangge se burló. Hace tiempo que pensé que un día podría golpearte en pedazos. Nunca había visto a Yamamoto Genryuza y actuar. Después de todo, ha sido el comandante en jefe durante miles de años. Era tan fuerte en el pasado. A esta edad, debería haberse degenerado ahora. Tampoco miró a Kuchiki Jinling a los ojos y lo apuñaló directamente. Chocando con la espada de Kuchiki Jinling, apretó los dientes y dijo. Jinling, ¿quieres luchar cerrando tu corazón de nuevo? ¿Crees que puedes usar toda tu fuerza de esta manera? No me subestimes. Habiendo dicho esto, levantó su pie y pateó a Kuchiki Jinling. En lugar de perseguirlo, atacó a Yamamoto Genryuzei a su lado. Después de que las espadas chocaron, descubrió que Yamamoto Genryuzei no tenía expresión en su rostro. Como si no pudiera hacer lo que quería, estaba tratando de usar la habilidad de Muramasa para despertar el instinto de Ryukenua Kau, pero Kuchiki Jinling, que estaba sentado en el suelo, usó la cuerda gris no. 4-Bin Tim Dao y la cadena dorada envuelta alrededor de su mano derecha. Kuchiki Xiang se vio obligado a ponerse de espaldas. Debido a que la presión espiritual de Jinling era muy poderosa, incluso con el Dao vinculante N4, no pudo romperla instantáneamente. Kuchiki Jinling se puso de pie y dijo. En esta corte Jinling, me enfrentó a ti. Tú conoces tu poder. Odioso y Kuchiki Xiang levantó su espada corta almas y quiso llamar a Muramasa. En el momento en que pronunció el lenguaje de la liberación, tanto Yamamoto Genryuzei como Kuchiki Jinling se pusieron en alerta. La habilidad de Muramasa no tenía parangón con nadie. No tenía ninguna razón para existir. No importa cuán poderosa sea tu presión espiritual o cuán rica sea tu experiencia de combate, él puede controlar tu espada corta almas. Sin embargo, no hubo respuesta de la espada que corta almas en su mano. Kuchiki Xiang siguió agitando la espada que corta almas y seguía maldiciendo a Muramasa y preguntándole por qué no salía. Kuchiki Jinling se dio cuenta de esto y dijo con voz profunda. Siangue, parece que Muramasa ya no se puede usar, señor Genryuzei, por favor, aproveche ahora. Genryu Yamamoto asintió y los miembros del equipo Shinigami que se acercaron sacaron dos ataúdes y los colocaron junto a ellos. Llamas azules salieron de los ataúdes y los ataúdes de afuera se quemaron instantáneamente. Dentro había dos tridentes dorados, Genryu Yamamoto. Zai tomó un tridente y lo arrojó hacia Kuchiki Siangue. Kuchiki Siangue no prestó atención a sus acciones. Todavía estaba preocupada por su incapacidad para llamar a Muramasa. Hizo varios intentos. El tridente golpeó su brazo derecho envuelto con una cuerda gris y se conectaron de inmediato. Sintiendo que sus brazos eran inexplicablemente pesados, Kuchiki Jinling también arrojó el tridente, pero lo bloqueó con su espada corta almas. El tridente estaba atascado en el suelo. Kuchiki Siangue pensó que su contraataque fue efectivo, pero cuando miró hacia abajo, descubrió que la espada asesina de almas que tenía en la mano se había roto. Entonces, otros dos tridentes lo apuñalaron directamente y la luz dorada se clavó en sus pies. No pudo moverse y fue levantado en el aire por tres armas. No importaba cuánto luchara, cortara con un cuchillo o lo sacudiera con presión espiritual, no servía de nada y no podía liberarse en absoluto. Kuchiki Jinling recogió el último que estaba pegado al suelo, lo arrojó y controló su mano izquierda. Yamamoto Genryu-sai juntó las manos. Sello, entierra el viento sangriento. La luz dorada formó un círculo. Kuchiki Siangue estaba en este círculo. Sintió un calor insoportable y dejó escapar un grito desgarrador. Poco a poco, un humo negro se elevó de las plantas de sus pies. El humo se convirtió en un ataúd, lo encerró dentro y lo rodeó con cadenas. También se insertaron cuatro alabardas en el ataúd, que era el ataúd que ahora fue convocado por Muramasa y liberado del sello. Le clavaron un cuchillo en el pecho y el dolor intenso se extendió por todo el cuerpo al instante. Muramasa cayó de rodillas, se cubrió el pecho, levantó la cabeza, miró a Kuchiki Siangue con incredulidad y murmuró. Siangue, ¿por qué quieres matarme? El maestro al que había intentado salvar por todos los medios, quiso matarlo tan pronto como se conocieron. El sentimiento en su corazón era más doloroso que un cuchillo apuñalándole el pecho. La expresión de odio de la otra parte le hacía difícil de entender. No solo ellos, Limba y Kuchiki Rukia no entendían por qué Kuchiki Ibiki hizo esto. Después de todo, Muramasa estaba dispuesto a convertir a toda la sociedad de almas en su enemigo para salvarlo. Kuchiki Ibiki apretó los dientes con fuerza y su rostro arrugado, pero aún hermoso, estaba lleno de odio. Después de un largo rato, habló lentamente y dijo. Muramasa, en ese momento, no me respondiste. Cuando estaba a punto de ser sellado por ellos, te llamé innumerables veces, pero no me respondiste ni una vez. Las pupilas de Muramasa se contrajeron de repente, su expresión quedó en blanco y subconscientemente dijo. ¿Me llamaste? Kuchiki Ibiki lo ignoró, pero dijo. No me diste ningún poder. ¿Cómo es posible? Muramasa levantó la mano, miró sus dedos secos y murmuró. No he oído tu voz, puedo estar seguro de que he estado esperando tu llamada, y mientras me llames, no importa cuándo y dónde, estoy dispuesto a darte todas mis fuerzas. Aunque creo que sí, hace mucho que no escucho tu voz. Hablando de esto, parecía estar extremadamente arrepentido, apoyando el suelo con ambas manos, y lentamente dijo. Me enteré de que estabas sellado, para poder desbloquear tu sello, he estado tratando de salvarte así. Capítulo 266 Deber Muramasa levantó la mano y quiso tocar a Kuchiki Xiangge, pero inconscientemente sintió que Xiangge se alejaba cada vez más de él. Cuando más te necesitaba, no me escuchaste. ¿Qué sentido tiene aparecer ahora? Kuchiki Ibiki apretó los dientes, sacó la espada rota que tenía clavada en el abdomen, lo pateó al suelo y dijo con condescendencia. Fui yo, el dios de la muerte, quien creó tu poder. Solo tienes que hacer lo que te digo. Muramasa se cubrió la herida del abdomen, de sus dedos brotaba sangre, y dijo con dificultad. ¿No somos compañeros? ¿Compañero? Dijo Kuchiki Ibiki. Para mí, tú eres solo la espada que mata almas en mi mano, una herramienta para matar personas. No te creas moralista solo porque eres una herramienta. La espada brilló con una luz fría y cortó a Muramasa, que yacía en el suelo. Para desbloquear su sello, Muramasa había usado toda su fuerza. Ya no podía esquivar y no tenía intención de ser enemigo de Kuchiki Ibiki. Cerró los ojos y esperó a que llegara la muerte. De repente, con un estruendo, el sonido de las espadas chocando llegó a sus oídos. Muramasa abrió los ojos y miró todo lo que tenía frente a él con incredulidad. Kuchiki Yakuya estaba frente a él y sostenía la espada rota de Ibiki. En realidad, redujiste tu espada asesina de almas a una herramienta y mataste personas a tu antojo. No mereces llamarte el dios de la muerte. Aunque ambos pertenecen a la familia Kuchiki, nunca se han conocido. Son de épocas completamente diferentes. Los dos mantuvieron la distancia. Kuchiki Ibiki observó al apuesto hombre frente a él, el hilo de flores de viento blanco plateado y la pinza que dibujaba estrellas. Esta es la prueba de la familia Kuchiki. Eres de la familia Kuchiki, ¿verdad? Dijo Kuchiki Ibiki inconscientemente. Kuchiki Yakuya dijo sin expresión. El vigésimo octavo jefe de la familia Kuchiki, Kuchiki Yakuya. La cabeza número 28. Kuchiki Ibiki se burló. Parece que han pasado muchos años desde que me sellaron. ¿Ha fallecido el viejo Jinling? Kuchiki Yakuya dijo con ligereza. No te permito que llames a mi abuelo con tanta rudeza. Tú que has deshonrado la reputación de mi familia no eres digno de mencionar el nombre de mi abuelo. Tú, muchacho, Kuchiki Ibiki no sabía cómo defutar. Aunque todavía no habían peleado, Kuchiki Yakuya lo había superado en cuanto a impulso. Al verlos enfrentarse, Kuchiki Rukia se quedó perpleja y limba y no sabía qué estaba pasando. Kuchiki Yakuya apareció de repente aquí para detener al maestro convocado por Muramasa, y antes de eso, Kuchiki Yakuya fue tratado como un rebelde. Senbonzakura apareció de repente frente a ellos y dijo lentamente. No interfieran, cállense y observen con atención, esta es una batalla que está en juego por la reputación de la familia Kuchiki. ¿Qué quieres decir? Al escuchar sus palabras y su actitud, era completamente diferente a antes. No importaba desde qué ángulo se lo mirara, parecía estar del lado de Kuchiki Yakuya. Limba y dijo suavemente. ¿No tienes la maldición de Nakamura Masa? Si asintió Senbonzakura. De hecho, he sido hechizado por la maldición de Muramasa, pero, a continuación, contó lo que sucedió ese día. De hecho, cuando Muramasa dirigió la espada asesina almas para invadir el Seireite y por primera vez, cuando Kuchiki Yakuya quedó sumergido en las ruinas por las flores de cerezo, entraron en el subsuelo del Seireite y comenzaron una feroz batalla. Después de todo, su fuerza no era tan buena como la de Kuchiki Yakuya, y finalmente fue sometido por Kuchiki Yakuya. En ese momento, Senbonzakura no sabía lo que había sucedido, pero sabía que la extraña voz resonaba en su corazón, diciéndole que liberara su mente y actuara según su instinto. Cuando Yakuya Kuchiki la escuchó, supo lo que había sucedido. Cuando era un niño, escuchó hablar de la espada asesina almas Muramasa y de su maestro Kuchiki Ibiki de boca de su abuelo Himling. Poco después de convertirse en adulto, Himling Kuchiki también le dijo que si el sello celestial se desbloqueaba accidentalmente y Kuchiki Ibiki era asesinado, sería responsabilidad del jefe de la familia Kuchiki. Nadie podría intervenir y no se debía permitir que se distorsionara y se retorciera, y el poder imperdonable reaparecería en el mundo. Yakuya Kuchiki invadió la biblioteca a altas horas de la noche y derrotó a los guardias para encontrar pistas sobre Muramasa. Sin embargo, no había ningún registro de Muramasa en toda la biblioteca, y mucho menos de Kuchiki Ibiki. Se dio cuenta de que este asunto no estaba registrado y no podía hacerse público. Rukiya Kuchiki también se sorprendió. No esperaba que el enemigo que apareció esta vez en realidad estuviera relacionado con la familia Kuchiki. Ella todavía lo culpó. Aún así, no mantendría a todos en la oscuridad. Todo esto es para descubrir dónde está sellada Shiange. Senbonzakura dijo en voz alta. Sería fácil para Byakuya matar a Muramasa, pero matarlo no tiene sentido. El único que debería ser asesinado es Shiange. Es por eso que fingí que me habían lavado el cerebro y no fue fácil descubrir el lugar sellado de Shiange, por lo que Byakuya se quedó con Muramasa y lo ayudó a venir al mundo actual. En ese momento se detuvo por un momento y luego dijo lentamente. Incluso si sus compañeros lo malinterpretan, no dudará. Capítulo 267. Herramientas para matar. Eso es exactamente lo que hace el jefe de la familia Kuchiki. El actual jefe de la familia Kuchiki, ¿también quieres sellarme de nuevo? Kuchiki Shiange agarró con fuerza el mango del cuchillo. No, dijo Byakuya Kuchiki con calma. No puedo dejarte con vida para que sigas dañando a la sociedad de almas y al mundo actual, así que acabaré con esto con mis propias manos. Has empañado la reputación de la familia Kuchiki. Kuchiki Shiange se burló. Como era de esperar de la familia Kuchiki, a todos les gusta decir tonterías y son arrogantes y groseros. Sea como sea, solo porque eres el jefe de la familia Kuchiki, es razón más que suficiente para que luche con valentía. Los dos se enfrentaron. Aunque Kuchiki Ikawa no era el capitán hace miles de años, el dios de la muerte que necesitaba la intervención del capitán para sellar no era en absoluto una persona fácil. Muramasa, que estaba gravemente herido, se cubrió la herida del abdomen y se acerró a ella. Luego se puso de pie y caminó hacia Kuchiki Shiange, jadeando y diciendo. Shiange, por favor, úsame, mi poder estará contigo. Kuchiki Shiange todavía se burló, levantó la espada rota en su mano y miró a Muramasa, que se acercaba lentamente. Muramasa no entendió lo que quería decir, por lo que se detuvo y lo miró con dudas. De repente, hubo un estallido, todos abrieron los ojos de par en par y lo miraron con incredulidad. Kuchiki Kyokawa partió la espada corta almas por la mitad con su mano. En consecuencia, Muramasa también resultó herido como nunca antes. Escupió sangre y cayó de rodillas. ¿Cómo es eso y ahora no eres más que un pedazo de basura? Kuchiki Shiange dijo sin piedad. Incluso sin una espada inestable como la tuya, puedo regresar a la sociedad de almas y matar a aquellas personas que me odien. Al ver su actitud fría, Kuchiki Rukia se enfureció y dijo en voz alta. Chico, ¿qué piensas de tu espada corta almas? Kuchiki Shiange resopló con frialdad y dijo sin pensarlo dos veces. ¿Qué piensas de la espada que corta almas? ¿Una compañera? No me hagas reír. La espada que corta almas es sólo una herramienta para matar personas. La cosa que la reemplaza debería ser más o menos útil. ¿Cuántas? Muramasa ya no podía hablar. Era como si la presión espiritual se derramara. Usó una gran cantidad de presión espiritual roja y negra, que se elevó desde el suelo y atravesó el cielo en un instante. Como un vórtice de presión espiritual, giró en el centro de la isla y todo el cielo se reflejó en rojo y negro, la desesperación desencadenó la ira, era difícil controlar su propia presión espiritual y su cuerpo comenzó a hincharse. Gritó el nombre de Shiange con una cara feroz. Había pasado por muchas dificultades y resistido durante casi mil años para liberar a la otra parte del sello. Para hacer esto, no dudó en luchar contra toda la sociedad de almas, pero al final sólo obtuvo una actitud tan fría. Desde el principio hasta el final, el oponente sólo se consideró a sí mismo como una herramienta de matar. La desesperación y la ira se entrelazaron. Una gran cantidad de vacíos se levantaron del agua del lago rojo-negro, rugiendo como una bestia. ¿Hay alguna debilidad grave en su cuerpo? La presión espiritual se redujo rápidamente y envolvió el cuerpo de Muramasa. Más de diez Daxu aparecieron en el lago. Yaku Yakuchiki simplemente dijo, es realmente aburrido. Sacó su espada asesina de almas y quiso matar al Daxu que bloqueaba su camino, pero antes de que pudiera hacerlo, las llamas negras se precipitaron y quemaron instantáneamente a los tres Daxu que estaban al frente. Limba y no lo miró, sólo dijo. Kuchiki Byakuya, ya que estás dispuesto a traicionar al Seireite y defender el honor de la familia, entonces déjanos este lugar y ve a matar a Shiange. Rukia Kuchiki también apareció a su lado. Ella ya sabía que Rukia Kuchiki hizo lo que hizo antes para proteger la reputación de la familia Kuchiki, y su humor mejoró. Al ver su rostro sonriente, Rukia Kuchiki ya no insistió y les dejó a Daxu en el lago. De hecho, no hubo necesidad de que Rukia Kuchiki tomara medidas. Limba y eliminó a Daxu en menos de medio minuto. Rukia Kuchiki convocó a Sembonzakura y los dos corrieron hacia la ubicación de Kuchiki Shianage. En el camino, Sembonzakura se transformó en una espada corta almas y Kuchiki Byakuya la sostuvo con fuerza. Kuchiki Kyouga ha perdido su espada Sulzantin, pero confía bastante en su propia fuerza. Agarró la alabarda que lo selló y se enfrentó a él. En el momento en que las hojas chocaron, Kuchiki Byakuya sintió un shock en su muñeca, y el poder del oponente, más allá del alcance de sus expectativas, el dios de la muerte que ha estado sellado durante casi mil años aún puede poseer este tipo de poder. Esto ya no puede ser descrito como un genio. ¿Qué es lo que quieres hacer? Los dos se retiraron y se distanciaron. Kuchiki Shianage no esperaba que el actual jefe de la familia Kuchiki también pudiera luchar contra él. ¿Este? Kuchiki Shianage levantó su alabarda y se burló. Ya he dicho que puedo usar cualquier cosa como arma. Vamos, el actual jefe de la familia Kuchiki. Al momento siguiente, Byakuya Kuchiki apareció frente a él y, en el momento en que las espadas chocaron, volaron chispas deslumbrantes. La velocidad de los dos era casi la misma. Tal como dijo Iriki Kuchiki, incluso con este tipo de alabarda larga, podía usarla con facilidad e incluso tenía una ligera ventaja. Además, el arma en su mano también se usaba para sellar. Ya fuera por la calidad o el peso, era un arma de primer nivel en la sociedad de almas. Byakuya Kuchiki no pudo evitar suspirar en secreto de que la otra parte era realmente un guerrero natural. Capítulo 268. Dominación de los cinco sentidos. Eres digno de ser el jefe de la familia Kuchiki. Aún eres bastante capaz. Después de otra colisión, Kuchiki Shianage se burló. Sabía que el método de ataque superficial podría no obtener mucha ventaja sobre el oponente, por lo que planeó usar el camino fantasma para reprimirlo. Saltó al aire, el color dorado de la alabarda una bola de fuego con luz eléctrica apareció en la punta de la lanza. Explosión de King Kong. La bola de fuego rugió. Este era un camino fantasma que Kuchiki Yakuya nunca había visto antes. No ha sido registrado en ningún libro. Sin embargo, algo que nunca ha visto puede no ser poderoso. El poder del camino fantasma también está determinado por la presión espiritual del usuario. Depende, y después de miles de años de desarrollo en la sociedad de almas, los métodos de lucha también avanzan con los tiempos. Las cosas antiguas no pueden resistir el tiempo después de todo. Los 33 de los caminos rotos, fuego azul cayendo. La presión espiritual roja y blanca colisionó en el aire, sacudiendo todo el espacio. Ninguno de los dos lados esperaba que el camino fantasma del oponente pudiera ser tan poderoso. Kuchiki Yakuya no se quedó quieto, y la punta de la lanza liberó una luz verde. La luz se extendió como ondas, y una gran cantidad de láseres verdes aparecieron en las ondas, disparándose a Yakuya Kuchiki al mismo tiempo. Dientes ki luz feroz. Kuchiki Yakuya siguió esquivando los espacios entre los láseres y finalmente aterrizó en la orilla. Una luz blanca deslumbrante apareció en sus dedos. El trueno blanco no. 4 fue usado en su mano. Fue como un rayo caído del cielo. El rayo blanco se precipitó hacia arriba, pero el oponente también era muy rápido y brilló detrás de él en un instante. La luz fría emitida por el arma, y cubos de hielo congelado se precipitaron hacia Yakuya Kuchiki como copos de nieve. Confrontación con colmillos helados. 81 del Dao vinculante, Duan Kong. La pared protectora transparente bloqueó la entrada de aire helado, pero la corriente fría se precipitó hacia el lago por ambos lados. El lago se congeló en el momento en que entró en contacto. Kuchiki Yakuya no se rindió y siguió inyectando presión espiritual en el arma. Poco a poco, la pared protectora del cielo no pudo ser sostenida y el hielo azul oscuro la atravesó, congelando a Yakuya Kuchiki en el enorme bloque de hielo. El impacto del camino fantasma fue deslumbrante, y todo el bosque era como un invierno frío que había entrado temprano. El lago estaba congelado y los árboles estaban secos. Kuchiki Yakuya se burló. Sabía que el oponente no sería derrotado tan fácilmente, tal como pensaba, las flores de cerezo rosadas rompiendo el hielo, la empuñadura del cuchillo en la mano de Kuchiki Yakuya era como el creador de Sakura. Tu kid me es inútil frente a mis embolzacura. Deja de hablar con arrogancia, chico de cabello amarillo. El objetivo de Kuchiki Yakuya era pisotear a toda la sociedad de almas, ¿cómo podría ser bloqueado aquí? Se apresuró, su alabarda atravesó el espacio y Kuchiki Yakuya saltó al aire. Lo que no esperaba era que esto no fuera un ordinario poco a poco, sintió que su cuerpo no podía moverse libremente y finalmente quedó congelado en el aire. He capturado la trayectoria de tu movimiento y ahora ni siquiera puedes mover un dedo. Yakuya Kuchiki todavía no tenía expresión en su rostro. La espada corta alma se dispersó en innumerables hojas de flores de cerezo y fluyó hacia abajo, cortando instantáneamente los hilos del camino fantasma y presionando a Kuchiki y Viki. Kuchiki y Viki resopló con frialdad y giró la alabarda. Como una hélice, bloqueó el impacto de las flores de cerezo. De repente, con un estruendo, la alabarda se rompió y las flores de cerezo dejaron de fluir. Tampoco esperaba que la espada corta almas del oponente fuera tan poderosa que pudiera cortar el arma en su mano. En el momento en que se distrajo, Kuchiki y Viki ya apareció detrás de él y, con un golpe, cortó el arma de Kuchiki y Viki. Cuerpo. Eso es todo. Al momento siguiente, las pupilas de Kuchiki y Viki ya se encogieron de repente. Vio a través del cuerpo cercenado de Kuchiki-kyou-ga que el intacto Kuchiki-kyou-ga estaba de pie frente a él, mirándolo con desprecio. Lo que había cortado era sólo, sólo una imagen residual. Está lleno de defectos, muchacho de cabello amarillo. El sonido de la madera podrida y el sonido del río aparecieron detrás de él. No tuvo tiempo de entender lo que estaba pasando. Quiso esquivar, pero fue demasiado tarde. Un dolor severo vino de su espalda. Se hizo una herida superficial en su espalda, y de ella fluyó sangre. Se dio la vuelta en secuencia y cortó inconscientemente, pero lo que golpeó fue todavía la imagen residual del oponente. Kuchiki-kyou-ga lo atacó y le cortó el hombro nuevamente. Al darse cuenta de que la situación no estaba a su favor, se escabulló hacia el lago que estaba a decenas de metros de distancia y dijo con voz fría. ¿Tú, qué demonios hiciste? ¿No lo entiendes ahora? Dijo lentamente Kuchiki-shian-ge. Parece que todavía no sabes lo suficiente sobre mí. Muramasa puede controlar la espada que corta almas. Su habilidad proviene de mi poder. Puedo invadir la presión espiritual del oponente y alterar sus rasgos faciales. Al hablar de esto, Kuchiki-yaku-ya de repente sintió una voz que llegaba a sus oídos y rápidamente cortó con su cuchillo, pero lo que golpeó seguía siendo la imagen residual de la otra parte. Frunció el ceño ligeramente y se dio cuenta de que no era una imagen residual, sino una imagen residual. Las alucinaciones y habilidades que tenía eran exactamente las mismas que las de Kyokasu y Hetsu de Aizen. Todos tus sentidos han sido controlados por mí durante mucho tiempo. Kuchiki-shian-ge apareció detrás de él y dijo lentamente. Ahora, ni siquiera puedes reconocer mi figura tan de cerca. Capítulo 269. La conciencia de la espada que corta el alma. Una alucinación. ¿En qué estás pensando? ¿Cómo puede ser que mi habilidad sea algo tan infantil? Kuchiki-shian-ge arrojó la alabarda rota que tenía en la mano. No usó mucha fuerza, como si estuviera tirando basura. Sin embargo, Kuchiki-yaku-ya sintió que la alabarda rota se disparaba hacia él como una bala. Quiso bloquearla con su espada, pero falló. Después de blandir la espada en el aire, la alabarda rota cayó al suelo con un estruendo. Kuchiki-shian-ge dijo. Ahora tú, incluso la distancia visual y la distancia de la espada no son consistentes, ya no puedes luchar contra mí normalmente. En ese momento, su figura parecía flotar y su voz provenía de todas direcciones. En tales circunstancias, Kuchiki-yaku-ya no podía controlar en absoluto su ubicación. Si cierras tu corazón y peleas conmigo como esos dos viejos Jin-Lin o Yuan-Liu-Tai, mi truco será ineficaz contra ti. Hay cada vez más de él, pero son todos rastros de imágenes residuales, esparcidas en el lago, y los sonidos también vienen de muy lejos. Parece que fuiste descuidado cuando rompía Muramasa. No. Incluso en esta situación, Kuchiki-yaku-ya permaneció inexpresivo y dijo lentamente. No cierro mi corazón ni lucho, solo para matarte, porque incluso cerrándome corazón, puedo sellarte a tu estado original, pero no puedo matarte. Sus palabras enfurecieron por completo a Kuchiki-shian-ge. Ni siquiera podía captar la sensación de distancia y ni siquiera podía distinguir entre ilusión y realidad. ¿Cómo podía decir palabras tan desvergonzadas? Se agachó hacia otra espada larga que cayó sobre la tau. Frente a la alabarda, la arrojó. En tales circunstancias, la vista de Kuchiki-yaku-ya vio más de diez alabardas cruzando sobre él. Eran completamente imparables y tuvo que esquivarlas para evitarlas. Sin embargo, todavía era descuidado. De hecho, no se puede decir que fuera descuidado. No tenía una comprensión clara de la habilidad de Kuchiki-yaku-yaku. La alabarda estaba atascada en el hielo a su lado, y su mano derecha que sostenía el cuchillo también sintió una presión irresistible. El cuchillo asesino de alma se le escapó de la mano y el mango de la alabarda atascó con precisión su muñeca, impidiéndole moverse libremente. El ataque de Kuchiki-yaku-yaku-ya no se ha detenido todavía. Tomó la alabarda restante y la sostuvo en su mano. Una luz violeta apareció en su mano y la empujó de nuevo. A pesar de que esquivó para evitar el punto vital, la mano izquierda de Kuchiki-yaku-ya también fue pellizcada por el mango. Vivo, anclándolo en el lago como una cruz. Confrontación con colmillos helados. Con la última alabarda, Kuchiki-ikaru liberó el camino fantasma de tipo hielo. Una gran cantidad de aire frío, mezclado con cúbitos de hielo, se precipitó hacia Kuchiki-yaku-ya. Al ver tal escena de crisis, Kuchiki-yaku-ya quiso correr a ayudar. Pero fue detenido por Lin-Bai. Sabía muy bien que el carácter arrogante de Kuchiki-yaku-ya y su lucha por mantener la dignidad de la familia serían incluso más incómodos que matarlo si alguien lo salvaba, incluso si era su propia hermana. Sin embargo, Kuchiki-yaku-ya es una figura de nivel capitán después de todo. Es un genio del Kidm. Incluso si sus manos están controladas, puede liberar el cielo. Quiere bloquear el ataque de frío tanto como sea posible, pero debido a la ilusión, aparece su sentido de la dirección. Por error, apareció una pared protectora transparente en la dirección opuesta al hielo, y su cuerpo quedó congelado por el hielo. Es realmente feo. Kuchiki-yaku-ya se burló. En última instancia, eres solo un mocoso que no puede hacer nada sin la espada que mata almas. No importa la fuerza del oponente. Frente a mí, todos deben rendirse obedientemente. Este es mi poder, incluso sin la espada que mata almas. Espada, yo también soy el más fuerte, vamos, pongamos fin a esto, el actual jefe de la familia Kuchiki. Kuchiki-yaku-ya no habló, solo lo miró sin expresión. No sabía lo que estaba pensando. Ahora estaba al borde de la desesperación. Lo único que le esperaba era la muerte. Kuchiki-yaku-ya no perdió el tiempo. Agitó su alabarda y apuñaló directamente. En el pasado, justo cuando estaba a punto de apuñalar a Kuchiki-yaku-ya en la cara, la punta de la alabarda estaba a solo una docena de centímetros de la cara del oponente. Una gran cantidad de flores de cerezo aparecieron para bloquear su ataque. Se detuvo y miró con incredulidad las flores de cerezo que caían. Gyaku-yaku-yaku-chiki también abrió mucho los ojos, como si no esperara que sucediera algo así. ¿Cómo es posible que la espada mata-alma se haya desbloqueado sola? Sembonzakura se materializó, apareció detrás de Gyaku-yaku-chiki y dijo a su lado. Maestro, ya que tus cinco sentidos están controlados, déjame ser tus ojos y oídos, y tus extremidades para luchar. Mientras las flores de cerezo se dispersaban y el Sembonzakura se alejaba flotando, el hielo que rodeaba a Gyaku-yaku-yaku-chiki también se rompió. La espada que corta almas apareció nuevamente en su mano. Kuchiki-kyou-ga apretó los dientes con odio y dijo con saña. En ese caso, la controlaré junto con tus sentidos de la espada asesina almas. Engaño. Kuchiki-yaku-ya no dudó esta vez, sino que utilizó directamente su esvástica. La espada corta almas cayó en las ondas del lago. Dos filas de enormes espadas se levantaron del hielo. Al mismo tiempo, se convirtieron en innumerables flores de cerezo, se dispersaron en todas direcciones y finalmente se transformaron en miles de espadas rosadas que se organizaron en el aire, rodeando el espacio en el que estaban en un enorme círculo. Hie-jin, Sembonzakura-jin-ian. Capítulo 270. Negativa a comunicarse. Esta es la verdadera forma de Sembonzakura. Gyaku-yaku-chiki dijo con calma. Abandona todas las defensas y transfórmate en una forma con el objetivo de golpear al enemigo. En mi mundo, perturbar los sentidos no tiene sentido. No importa donde estés, estas espadas te atraparán. Mientras hablaba, una espada larga apareció en su mano, apuntando a Kuchiki-xiangue, pero la otra parte se burló. No importa donde esté. Esto es exactamente lo que quiero decir. La presión espiritual de color lila se elevó sobre su cuerpo y su cuerpo parecía estar en cuclillas. Luego, dejó escapar un rugido bestial y se precipitó hacia Kuchiki-yakuya. Kuchiki-yakuya también se apresuró en respuesta, con una presión espiritual púrpura y blanca. Chocaron entre sí y quedaron igualados. Sus figuras siguieron chocando y el entorno rosa también tembló. Kuchiki-kyou-ga repitió su viejo truco. El torbellino que sopló la alabarda apareció con líneas invisibles, congelando a Kuchiki-yakuya en el lugar. Justo cuando estaba a punto de atacar, la hoja en el aire se precipitó hacia abajo, cortando instantáneamente sus ataduras. Entonces, Kuchiki-yakuya esquivó, y justo cuando estaba a punto de perforar la cabeza de Kuchiki-yibiki, Kuchiki-yibiki lo evitó apresuradamente. Usted chico, Kuchiki-shian-ge-hadeo y dijo. ¿Por qué tienes un poder tan asombroso? Kuchiki-yakuya dijo con calma. Porque somos dos personas que luchan lado a lado. El Shinigami y la espada Sulzambin son dos en uno. Solo cuando sus almas resuenan entre sí pueden ejercer su verdadero poder. Por mera vanidad, abandona la espada Sulzambin. No eres rival para nosotros. Deja de hablar contigo mismo. Dijo Kuchiki-shian-ge en voz alta. En mi opinión, ustedes son los que no entienden nada. No importa qué logros haya alcanzado, no seré reconocido y me dejarán. Cargando con la infamia de un traidor y siendo enterrado en sangre despiadada, crearé mi propio lugar por mi cuenta. Solo la fuerza es el orden y me convertiré en el rey del nuevo mundo. Persona ignorante. Kuchiki-yakuya se burló de esto y dijo a la ligera. Lo realmente triste de ti no es que nadie te reconozca, sino que no entendiste la naturaleza del poder. El poder que te falta es solo con los demás y con Zan. El cuchillo del alma tiene el poder de comunicarse y entenderse entre sí. Kuchiki-shian-ge se burló. No me hagas reír. Déjame comunicarme con los demás. No necesito ese poder. Mi poder es único. Es un poder absoluto que los demás no pueden tolerar. Kuchiki-yakuya bajó la mirada. No se arrepentía y parecía que no había necesidad de persuadirlo. En definitiva, el resultado final fue matarlo. Dijo con calma. Entonces no perderé más palabras contigo. Simplemente te sientes resentido y no te das cuenta de la parte inmadura de ti mismo que es demasiado confiado. Dicho esto, levantó la espada larga en su mano, apuntó a Kuchiki-shian-ge y dijo lentamente. Kuchiki-shian-ge, tengo la responsabilidad de mi abuelo, como actual jefe de la familia Kuchiki, y te mataré por completo ahora. Vertió todas las flores de cerezo y el poder espiritual en la espada larga que tenía en la mano, que emitía una luz blanca deslumbrante que parecía alas extendidas. Este era el movimiento más fuerte de Senbonzakura, la espada del emperador blanco. Esta espectacular presión espiritual sorprendió incluso a Kuchiki-shian-ge. Dijo lentamente. Realmente te subestimo. A lo largo de toda la historia de la familia Kuchiki, nunca ha habido un líder con tanto poder. Kuchiki-yakuya dijo lentamente. Este movimiento es el último homenaje a ti, que una vez tuviste un lugar en la familia Kuchiki. Entonces te derrotaré aquí. Kuchiki-shian-ge abrió mucho los ojos e inyectados en sangre, apretó los dientes y dijo. Esta vez debo cortar por completo la restricción de la familia Kuchiki sobre mí. La alabada se colocó sobre su pecho y una enorme presión espiritual se elevó de su cuerpo que podría romper el hielo de todo el lago. Rugió y se precipitó. Kuchiki-yakuya también extendió sus alas de presión espiritual y voló en el aire. La presión espiritual chocó y el impacto fue solo en un momento, todo el mundo volvió a la calma y las figuras de las dos personas se cruzaron. Las flores de cerezo se dispersaron y Yakuya Kuchiki parecía haber perdido toda su fuerza. Sus piernas se debilitaron gradualmente. Justo cuando estaba a punto de caer al suelo, Sembonzakura lo sostuvo y, detrás de él, Kuchiki Ibiki soltó un chorro de sangre de su hombro. La alabada se le escapó de la mano y cayó hacia adelante. Como y se sujetó las rodillas con ambas manos para evitar que se cayera. Apretó los dientes y dijo. No, todavía no puedo caerme. Muramasa, te necesito ahora. Ven aquí rápido, luchó para agarrarlo, pero no atrapó nada y no hubo respuesta. Simplemente murmuró. Muramasa, ¿por qué no me respondes? Te estoy llamando. No pudo aguantar más y cayó al suelo. Su cuerpo se estrelló contra el hielo y cayó al fondo del lago helado. Kuchiki Biyakuya negó con la cabeza, recibió el golpe y dijo suavemente. Se acabó. Sembonzakura dijo. Siangue, si no tuviera un poder tan poderoso, no estaría inmerso en este tipo de fantasía. Kuchiki Biyakuya dijo con calma. Esto debe ser devorado por el poder y dominado por el poder. Capítulo 271. Un corazón y un cuerpo. Esto es lo que les pasa a los hombres débiles de voluntad. Sembonzakura dijo. Así es. Él y tú, que quieres mantener tu dignidad y ceñirte a los resultados finales, sois dos extremos opuestos. De esta manera, por fin podréis volver a vuestros deberes. Kuchiki Biyakuya bajó la mirada, envainó su espada y no dijo nada. Después de la muerte de Kuchiki Siangue, Muramasa, que había perdido el conocimiento, de repente se emotinó. Un halo negro apareció alrededor de su cuerpo, como un agujero negro, formando un remolino. Daksu, que no había sido eliminado por Lin Bai, fue atraído hacia él. El negro se expandió gradualmente y, finalmente, explotó, una luz violeta profunda se elevó hacia el cielo, absorbió todos los grandes vacíos y el alboroto de la presión espiritual desapareció gradualmente, y finalmente se transformó en un esqueleto blanco con un agujero vacío en el medio de su cuerpo. En este momento, Muramasa se ha fusionado con Shu. ¿Ese es Muramasa y...? Uryu y Sida murmuró, es casi como un arrancar. Lin Bai también frunció el ceño levemente. Pase lo que pase, él era el dios de la muerte. Además, había estado en el palacio del rey de las almas y en el palacio de Hermey Yawangue. Sabía que la espada que corta almas y su maestro eran uno y el mismo. A través del alma del maestro, la comunión y la simbiosis, para mantener su forma física, debe tener el poder de reemplazar a su maestro de la muerte. Para sobrevivir, está constantemente devorando el vacío. Esto también muestra cuán profundos eran sus pensamientos y persistencia en Yawangue, pero terminó así. Además, Kuchiki Yawangue lo llamó un desperdicio problemático y lo consideró completamente un asesino. Herramienta, en este momento, Muramasa de repente rugió como una bestia, reprimiendo la presión espiritual comparable a la de un capitán. Todos saben que si Muramasa se queda solo, su presión espiritual probablemente cubrirá toda la ciudad de Karakura. Antes de eso, debe ser eliminado, sin importar el método que se use. En este momento, Muramasa también los descubrió, se abalanzó desde el aire, las pupilas de Kuchiki Rukia se encogieron de repente, la velocidad de Muramasa era demasiado rápida y no pudo reaccionar en absoluto. Fue como si una bala de cañón viniera hacia ella. Justo antes de que la espada en el brazo de Muramasa estuviera a punto de perforar su cuerpo, Limbai la empujó violentamente, sacó la espada corta almas, resistió la espada de mano de Muramasa y se zambulló. Cuanto más rápida era la velocidad, más fuerte era el poder. Limbai fue empujada hacia atrás por el impacto. Tan pronto como las llamas negras fluyeron sobre la espada, Muramasa ya la había esquivado y saltó al aire. Uri Kishida quiso repetir sus viejos trucos, levantó su arco espiritual y disparó decenas de miles de flechas espirituales al cielo, lloviendo sobre Muramasa como una violenta tormenta, pero Muramasa las evitó todas, y su ataque también provocó que Muramasa prestara atención, giró la cabeza y se precipitó hacia abajo. Con un estallido, la ubicación de Ishida Uriyu explotó. Inmediatamente después, Muramasa surgió del humo y no había ninguna figura de Ishida Uri dentro. Corrió hacia Inoue Orihime y Chado Taiyu rápidamente bloqueó el paso de Orihime, atravesándole el brazo derecho gigante con su espada. Taiyu usó toda su fuerza para rebotarlo. Con tanta velocidad y poder, no es fácil eliminarlo. Cayó al suelo y dejó de atacar, pareciendo observar las acciones del enemigo. Inoue Orihime notó de repente que el arma roja envuelta en su piel de acero sus pupilas, sus ojos, mostraban una tristeza infinita. Era tan lamentable perseguirlo tan desesperadamente, solo para ser abandonado sin piedad. Sin embargo, Muramasa no tenía intención de compadecerlos. Una bola de luz apareció en su mano y se expandió gradualmente. Ese tipo de presión espiritual era exactamente la misma que el destello del vacío. Con un estallido, la bola de luz de color púrpura oscuro se movió hacia Inoue Orihime. Lin Bai frunció el ceño levemente, Orihime Inoue no tenía mucha experiencia en combate y estaba demasiado lejos de su posición. Si la detonaba a la fuerza, Orihime aún resultaría herida. En el momento en que estaba pensando, las flores de cerezo rosa bloquearon el truco del destello virtual y lo rebotaron hacia el lago para detonarlo. Ruki Akuchiki se dio la vuelta y vio que su hermano también estaba gravemente herido y quiso persuadirlo para que curara sus heridas primero. A Kukuchiki Zai dijo, no importa. Lo que tenemos que hacer ahora es derrotar a este tipo. En realidad puede liberar el destello virtual. Parece que ha desaparecido por completo. En ese momento, el cuerpo de Muramasa emitió un rayo púrpura, como si hubiera sido gravemente herido, se cubrió la cabeza, gritó de dolor y dijo en voz alta. No perderé, ¿cómo podría perder? Dale fuerza al vacío. ¿Qué está pasando? Dijo Kuchiki Rukia. Limba y dijo, creo que está luchando contra el vacío en su cuerpo. Noi Inoue Orihime notó la luz roja que emitía sus pupilas, se mordió el labio inferior, corrió, abrió los brazos, se paró frente a Muramasa y dijo en voz alta. Detente, deja de pelear, la persona que estás buscando con tanta fuerza está muerta y ya no tiene sentido pelear más. Es inútil, Inoue. Rukia Kuchiki corrió detrás de ella y dijo con voz profunda. Ahora ha perdido la cabeza. No dijo Orihime Inoue con decisión. No ha sido completamente absorbido por el vacío, y aún hay esperanza. Capítulo 272. Abrumador. Incluso en la más profunda desesperación, él todavía está tratando desesperadamente de encontrarse a sí mismo. Rukia Kuchiki también notó que en el rugido de Muramasa, el nombre de Ibiki seguía resonando. Incluso si se volviera así, a punto de ser tragado por el Oyo y abandonado por Kuchiki Ibiki, aún tenía que encontrar a su propio maestro, Kuchiki Shiangue, es tan persistente. No tiene sentido seguir así. Solo aumentará tu dolor. Orihime Inoue dijo en voz alta. Termina con esto rápido. Al ver a Muramasa parado allí inmóvil, Inoue Orihime se acercó lentamente. Muramasa tampoco se movió durante mucho tiempo. Luego dieron un suspiro de alivio. Inoue Orihime también mostró una sonrisa feliz. En el momento en que sonrió, su expresión se congeló de repente, Muramasa luchó hacia él como si estuviera en un modín, pero Inoue Orihime aún tomó precauciones y rápidamente levantó el escudo instantáneo Rika. Con un golpe, las garras de Muramasa atravesaron el escudo de color amarillo claro. En menos de dos segundos, el escudo se hizo ángicos. Inoue Orihime también salió volando. Muramasa quiso perseguirlo, pero Limba y lo detuvo. Como no pudo salvarlo de su dolor, no tuvo más remedio que matarlo. Limba y era más rápido que él. Muramasa sabía que no podía obtener ninguna ventaja en el combate cuerpo a cuerpo. Se distanció y lanzó un destello morado oscuro, pero fue cortado por llamas negras e incluso lo quemó. El cuerpo de Muramasa fue cortado por la mitad, pero se fusionó nuevamente. Parece que no es un you común, sino un arrancar con super regeneración. Después de que Muramasa dejó escapar una muerte bestial, una presión espiritual negra cubrió el cielo y fluyó libremente como un remolino. Limba y frunció el ceño ligeramente. Si esto continúa, toda la ciudad de Karakura será destruida. Cuando se apresuró, una gran cantidad de vacíos negros aparecieron en el remolino, abrumando el cielo y la tierra. Una cantidad tan grande de ouyous parecían estrellas en el cielo cuando se los veía desde abajo. Otros también tomaron medidas. La flecha espiritual de Ishida Uryu y el Sembonzakura de Kuchikibyakuya se usaron para lidiar con esta gran cantidad de ouyous con una presión espiritual débil. Usando un arma acilada, Limba y aprovechó la oportunidad cuando las flechas espirituales y las flores de cerezo volaban en el cielo y se precipitó hacia Muramasa en el centro. La hoja atravesó el espacio y arañó el hombro de Muramasa. Con un estruendo, Muramasa cayó del aire y golpeó el suelo. Una herida profunda apareció en su hombro y la sangre siguió fluyendo. Sin embargo, esto lo hizo evolucionar. Su cuerpo se convirtió en un individuo rojo sangre y continuó expandiéndose. Luego, como una tormenta, una niebla de sangre roja se esparció, cubriendo instantáneamente a Limba y... Una enorme cápsula de color rojo sangre con globos oculares blancos apareció a su alrededor. También había grietas en el cielo, lo que era una señal de la aparición de loyou. La presión espiritual del oyou tragado por Muramasa se convirtió en la mecha. Una gran cantidad de oyous salieron corriendo de la cápsula roja, y la cavidad negra también se estaba expandiendo. Docenas de oyous liberaron oyou flashes, barriendo todo el bosque. Kuchiki Yakuya solo pudo usar la espada cortadora de almas, y Sakura eliminó a la mayoría de los oyous. Justo cuando el grupo de oyous perseguía a Kuchiki Yakuya, la Sode Shirayuki materializada apareció de repente, y el aire frío congeló a los oyous detrás de ellos. Perdón por haberte hecho esperar. Sode no Shirayuki, porque, de hecho, no eran solo ellos, había otros Shinigami y Sulzanken. Los refuerzos del Seireite ya habían llegado a la ciudad de Karakura y todos los Sulzanken fueron liberados. ¿Qué está pasando? No se ha revelado el alma zanken, ¿qué pasa, Sode Shirayuki? Está bien dijo Sode Shirayuki y asintió lentamente. El Capitán Nir pudo eliminar todo el lavado de cerebro que sufrió la espada que corta almas, lo que causó mucho caos. Lo siento mucho. Como compensación, veamos cómo nos desempeñamos a continuación. Luego, bajo el bombardeo indiscriminado de la espada corta almas, casi todos los Daxu fueron destruidos. La abeja rota fue directamente al saco rojo en el centro y salió rápidamente. El momento antes de que lo abriera, la flecha espiritual golpeó. Bloqueando su camino, Suiyou se dio la vuelta, frunció el ceño, apretó los dientes y dijo. ¿Qué quieres hacer, muchacho? Uri Kishida dijo. Atacamos sin considerar las consecuencias. ¿Qué pasa si afecta a la ciudad? No tiene nada que ver conmigo dijo Brokenbe con frialdad. Mi misión es limpiar esa cosa, no te metas en mi camino o te mataré también. Lo que dijo fue absoluto. Si Uryu Kishida la estaba bloqueando, probablemente también mataría a Uryu Kishida. La atmósfera de repente se volvió solemne. Uryu Kishida frunció el ceño con fuerza. Él no era el oponente de Zanfei. El oponente seguía siendo el capitán. Una persona del mismo rango, comandante en jefe del ejército Shin del Palacio de la Serenidad, si ella insiste en hacerlo, nadie puede hacerle nada. Aunque Ruki Akuchiki también es la capitana, su estatus y nivel son demasiado diferentes. Detener. En ese momento crítico, Itsugaya Toshiro brilló y dijo con voz profunda. Ese no es el objetivo ahora, ¿verdad? Primero debemos resolver el Datsu circundante, y también debes explorar la presión espiritual. Limbae debería estar adentro ahora, ¿verdad? Veamos cómo está. Brokenbe ya no persistió y se alejó. El número de Datsu seguía aumentando, y cada vez más. Incluso si los Shinigami y las espadas asesinas de almas lucharan juntos, todavía sería muy difícil. Nirvana todavía estaba cancelando las pistas de otras espadas asesinas de almas. No había tiempo para esperar su apoyo. Capítulo 273. Melodía Negra. Rengi Abara y eliminó al Datsu frente a él y se agachó frente a Byaku Yakuchiki, sonriendo y diciendo. Está bien, capitán, no dejes que esta pequeña herida en la piel te lleve al límite, la ciudad de Karakura ha entrado en el estado de congelación espacial, luchemos hasta el contenido de nuestro corazón. En ese momento, se rascó la cabeza, vaciló y continuó. Capitán, todavía quiero decir que algunas personas pueden hacer comentarios irresponsables contra usted, pero para mí, capitán, no sabía cómo seguir hablando, no se le ocurrían mejores palabras, o tal vez le daba vergüenza decirlo. Kuchiki Yakuya no dijo nada. Ambos son personas que no saben expresarse bien. Él solo dijo. Rengi, vamos. Después de eso, se alejó de Akiyabara y Rengi rápidamente lo alcanzó. Como Isagi Shuei estaba gravemente herido y no había señales de Fushi, no vinieron aquí como refuerzos. Kira y Zuru solo podía formar un equipo con Lumaeda Kichiyo. Lumaeda Kichiyo puede haber pensado que su oponente era demasiado débil. Con una fuerte voluntad de luchar, dijo en voz alta. Vice Capitán Kira, subamos y hagámosles saber que no son rival para mí en absoluto. Haz los pedazos, cabeza de cinco fieras. Tan pronto como terminó de hablar, alguien le dio una patada en la espalda y casi cayó del aire. Rápidamente se dio la vuelta y vio que la persona que lo pateó no era otra que su propia cabeza en forma de cinco de sulzantoto, y dijo en voz alta. ¿Tú, por qué me estás pateando? ¿Aún no has superado la insinuación de Muramasa? Eso no es verdad. Wuxington levantó la mano y dijo. Tienes que usar honoríficos conmigo. Si quieres decir esto, golpéalos en pedazos, hermano Wuxington. Kiraizuru tuvo un dolor de cabeza cuando lo vio. Las personalidades de las dos personas eran sorprendentemente similares. ¿Cómo podría haber un Shinigami en el mundo que lo llamara gran hermano cuando lanzó la espada cortadora de almas? Era realmente inútil. Justo cuando estaban discutiendo, más de una docena de Daxu los rodearon. Omaeda Kichiyo y Gogatou se abrazaron asustados y todavía se quejaban entre sí, pero Kiraizuru lanzó la espada corta almas. Kuchiki Rukia y los demás que no se unieron a la batalla no podían sentir la presión espiritual de Limbai. No ayudaría si esto continuaba. Tenían que encontrar una manera rápidamente. Isida Uryu disparó una flecha espiritual al centro de la cápsula roja y golpeó la superficie. No causó ningún daño, pero fue tragado por la flecha espiritual. El reyatsu de Muramasa está fuera de control. Rukia Kuchiki dijo. Incluso si usas el poder del nivel de la esvástica del capitán, no es tan fácil derrotarlo. Si esto continúa, antes de que Isida Uryu terminara de hablar, la cavidad negra en el aire se rompió de repente y una gran cantidad de negro fluyó de la cavidad negra. Cayó al suelo y se convirtió en innumerables grandes vacíos. La cantidad de vacíos asesinados por el dios de la muerte no fue tan rápida como su aparición. La carga de trabajo es simplemente imposible de completar y la presión espiritual de la cápsula roja ha aumentado nuevamente. Bajo la inducción de la presión espiritual, la brecha en la cavidad negra continúa expandiéndose y los grandes vacíos continúan apareciendo. Si esto continúa, un sinfín de grandes vacíos se derramarán en la ciudad de Karakura. Para entonces, y mucho menos una ciudad, toda la realidad. Todos morirán. Sin embargo, hay muchas personas de sangre caliente en su campamento, como Kitomaru, que está a punto de subir y bloquear la brecha. Madara me lo llama tonto, y la voz negra ha desgarrado todo el cielo, y hay figuras de Gaksu dentro. Cuando estaban indefensos, las flores de cerezo brotaron hacia ambos extremos de la grieta como una cascada. Fueron los esfuerzos combinados de Kuchiki, Yakuya y Sembonzakura. Querían usar su propia presión espiritual para hacerlo retroceder. Todos no entendían que la batalla anterior con Kuchiki Shiyangie había agotado su presión espiritual. ¿De dónde obtuvieron este tipo de poder? Que lío, y Tsugaya Toshiro también siento que si hay una gran presión espiritual, puede ser posible detener la expansión de la cavidad negra. Inmediatamente después, todos acumularon presión espiritual al unísono. Y Tsugaya Toshiro tomó la delantera y corrió hacia la cavidad negra en el aire. Un relámpago blanco deslumbrante apareció en las grietas. Bajo la presión de la presión espiritual, se superpusieron gradualmente y finalmente se cerraron, dejando solo el remolino de nupes negras. ¿Está todo bien? Ante la pregunta de Sembonzakura, Kuchiki Yakuya simplemente dijo a la ligera. ¿A quién preguntas? El siguiente paso es limpiar el desastre y eliminar a los Daxu restantes en la ciudad de Karakura. Lo único que se puede hacer es la cápsula roja ubicada en el medio del bosque. Todavía se está expandiendo gradualmente y los demás no pueden acercarse a ella. Limbae todavía está adentro. No sé cuál es la situación. En esta situación, solo puede confiar en sí mismo. De hecho, justo después de que Limbae se viera rodeado de rojo, sintió que se estaba cayendo. Cuando abrió los ojos, estaba rodeado por el agua del lago sin fin. En el lago se alzaban pilares irregulares y la aldea restaurada estaba pisando el agua. Se acercó y dijo lentamente. Limbae, realmente no esperaba encontrarme contigo aquí. ¿Cómo entraste? ¿Quién sabe, dijo Limbae, dónde está este lugar? ¿No lo ves? Dijo Muramasa. Este lugar es como un mundo espiritual, un lugar donde vive la espada que corta almas. Yo también estuve en este tipo de lugar en el pasado. Limbae dijo con voz profunda. Kuchis Yangie está muerto. Capítulo 274. Reino absoluto, yo tampoco sé por qué estoy aquí. Muramasa levantó la mano, miró su palma y dijo. Tal vez fue el reencuentro con Xiangie lo que me trajo de vuelta aquí, o tal vez esto sea solo mi pura fantasía. En cualquier caso, este lugar está a punto de derrumbarse. Sin embargo, todavía estoy muy agradecido al destino por conectarnos a ti y a mí, y por darnos este destino para terminar nuestra relación. Un cuchillo corta almas apareció en su mano y se agachó frente a Limbae. En el momento en que las hojas chocaron, Limbae retiró las llamas negras. No quería terminar la pelea tan rápido, pero dijo. ¿Qué estás haciendo? Te pedí que pelearas. La razón debería desaparecer. ¿Cómo has podido desaparecer? Muramasa dio un paso atrás y se quedó en el aire. Tu fuerza se convertirá en mi alimento. No me rendiré hasta luchar hasta el último momento. Los dos chocaron de nuevo y cayeron al agua al mismo tiempo. Inmediatamente después, la superficie del agua explotó y Limbae salió corriendo del agua. Miró hacia abajo. En el reflejo del agua que se había calmado durante mucho tiempo, aparecieron innumerables brazos extendidos. Suavemente frunció el ceño ligeramente y rápidamente lo esquivó para evitarlo. Si su reflejo fuera atrapado por este brazo, podría ser retenido. Limbae se burló, blandió la espada cortadora de almas y salieron llamas negras que golpearon el agua, causando grandes salpicaduras y el reflejo en el agua desapareció. Las pupilas de Muramasa se encogieron de repente como si le hubieran atravesado el corazón. No me subestimes. Limbae dijo con voz profunda. Tu poder no es invisible, pero el reflejo en el agua hace que la gente piense erróneamente que parece haber una fuerza invisible allí. De hecho, el verdadero poder de esas manos pertenece al reflejo. En ese momento, giró la empuñadura del cuchillo y el lago explotó nuevamente. Se apresuró a avanzar rápidamente. Mientras no se reflejara en el agua, este movimiento sería inútil para él. Muramasa retrocedió una y otra vez, luciendo extremadamente avergonzado, como si estuviera preocupado por Limbae. Incapaz de parar el ataque, Limbae separó nuevamente su espada asesina de almas y la hoja atravesó directamente su pecho. Sin embargo, no sintió la sensación de atravesar la carne y la sangre. Se dio la vuelta inconscientemente. El Muramasa que apuñaló originalmente se había convertido en un fantasma. La hoja real le arañó el hombro. Limbae se burló. El ataque no se detuvo. Las heridas no se consideraron nada y sus movimientos no se ralentizaron en absoluto. Después de aplastar al siguiente fantasma, sus hojas chocaron nuevamente. Tienes razón. No puedo usar toda mi fuerza ahora, pero mis habilidades son más que eso. Dicho esto, abrió los brazos como si dejara que Limbae lo cortara en pedazos. Limbae no dudó. Aunque sabía que era un fantasma, aún así lo aplastó y miró hacia un lado. En ese momento, más de una docena de líderes de aldea aparecieron a su alrededor y se oían voces de todas direcciones. Desde el momento en que tú y yo peleamos, ya estabas en mi dominio. Más de una docena de Muramasa atacaron al mismo tiempo. Limbae bloqueó el ataque desde el frente y recibió una herida en su brazo izquierdo. Esquivó y se distanció. Si esto continuaba, definitivamente habría un sinfín de ataques cayendo desde abajo. En el pilar de piedra, cuando miré hacia arriba, sólo quedaba Muramasa en el aire. Limbae sabía que su espada de corte de almas no aceptaba la sugerencia de Muramasa, lo que significaba que la sugerencia de la otra parte no tenía ningún efecto sobre él. Si pudiera comunicarse con la espada de corte de almas, podría capturar la figura de Muramasa. Pensando en esto, apretó la empuñadura del cuchillo y la luz del cuchillo atravesó el espacio, pero fue el fantasma de Muramasa el que se hizo áñicos. El verdadero Muramasa apareció detrás de él en el momento de su ataque, y la espada corta almas atravesó el aire. Sin embargo, fue bloqueado por Limbae. Muramasa aún no se había dado cuenta de nada y aún así atacó con su fantasma. Su cuerpo real estaba esperando la oportunidad, pero Limbae siempre podía encontrar su plan de ataque después de aplastar al fantasma. Después de repetir esto, llamas negras se extendieron por el suelo. Muramasa fue alcanzado y su cuerpo se estrelló contra varios pilares de madera antes de detenerse. Levantó la vista y descubrió que Limbae tenía los ojos cerrados. Ya veo, la espada mata almas está aturado. Apretó los dientes y se lanzó hacia adelante. Tal como esperaba, su ataque no tuvo efecto. Limbae lo derribó nuevamente. Junto con las cicatrices quemadas por las llamas, tuvo que usar toda su fuerza para ponerse de pie. ¿Vendrás de nuevo? Ya lo has descubierto, ¿verdad? Tu habilidad no tiene ningún efecto sobre mí. Limbae le dio la espalda y dijo. Reconozcan y acepten la existencia del otro. Esta es la relación entre la espada que mata almas y el dios de la muerte. Creo que tú también lo sabes, así que no seas cerco. Tan pronto como terminó de hablar, todo el espacio, o el mundo entero, se sacudió violentamente. Los pilares de piedra bajo sus pies también se derrumbaron y se hundieron hasta el fondo del agua. Limbae se dio cuenta de que había llegado al límite. Muramasa había estado flotando aquí durante muchos años. Dejen de devorar el resentimiento de Shu, todavía quieren empujarlo a una situación desesperada. Muramasa salió corriendo del fondo del agua. Ahora estaba al borde de su ballesta. Limbae simplemente giró la empuñadura del cuchillo y lo tiró lejos. Se estrelló contra el pilar de piedra. Cuando el pilar se derrumbó, su cuerpo quedó sumergido y las ruinas cayeron al fondo del lago. No se oía ningún sonido. Muramasa se hundió en el frío fondo del mar y cerró los ojos con fuerza, como si hubiera renunciado a todo. Capítulo 275 Integración Recordó la desesperación que sintió cuando supo que Kuchikis Yang estaba sellado, y también recordó la emoción y la emoción cuando desbloqueó el sello de Kuchikis Yang, hasta que al final, Kuchikis Yang lo rompió, haciéndole perder la cabeza por completo. En la neblina, le pareció oír que alguien lo llamaba por su nombre. Abrió los ojos de repente y escuchó la voz de Limbai. En realidad, Limbai no tenía intención de salvarlo, solo sentía lástima por él. También sabía que si lo demoraba, probablemente quedaría atrapado aquí. Esperó durante mucho tiempo, pero no había movimiento en la superficie del agua, solo pedazos rotos. La piedra cayó al agua y provocó ondas. Justo cuando estaba a punto de irse, Muramasa salió corriendo del agua y saltó sobre el pilar de piedra que aún no se había derrumbado, jadeando por respirar. Muramasa, realmente quiero preguntarte, dijo Limbai lentamente. ¿Por qué estás tan dispuesto a hacerlo? Kuchiki Xiangge ya te ha abandonado, ¿por qué sigues siendo tan persistente? Esto no tiene nada que ver contigo. Muramasa apretó los dientes y dijo. No lo entiendes, Xiangge tiene suficiente poder para dominar a toda la sociedad de almas. Estoy orgulloso de su poder y estoy dispuesto a darlo todo por él. No me subestimes, todavía puedo luchar. Habiendo dicho esto, se apresuró hacia adelante sin dudarlo. A pesar de que sabía que no era rival para Limbai, mientras lo sostuviera y le impidiera irse, aún podría lograr algo. Dado que Xiangge estaba muerto, ya no existía. El valor de... Limbai suspiró en silencio, agarró la espada que empuñaba a Muramasa y dijo con voz profunda. ¿Qué puedes hacer así? ¿No dijiste que querías liberar todas las espadas que cortan almas? Muramasa se burló. Pensé que dirías algo agradable. ¿Aún no lo entiendes? Esas son todas mentiras para engañarte. Mi propósito es desbloquear el sello de Xiangge y dejarlo regresar. Sociedad de almas. Con un golpe, Limbai pisó suavemente el agua, provocando un gran chapoteo. Soltó la espada, obligando a Muramasa a retroceder. Aterrizó en el pilar de piedra, levantó la cabeza y vio espíritus blancos flotando en el aire. Ya había apoyos aquí. No pasó mucho tiempo, pero aún así dijo. ¿Es este realmente el caso? Como dijiste, mataste a tu maestro, ¿no fue porque te diste cuenta hace mucho tiempo de que no te tomaba en serio? Al oír esto, como si le hubieran dado un golpe en el corazón, las pupilas de Muramasa se encogieron de repente y ya no pudo hablar. Limbai continuó. Obviamente, te has dado cuenta de esto hace mucho tiempo, pero todavía estás trabajando duro hasta ahora, pensando en desbloquear el sello de Kuchiki Xiangge, ¿no significa que quieres conectarte con Xiangge más que nadie? Muramasa apretó los dientes. No tenía forma de defenderse y no quería decir nada. Mirándose las manos, que poco a poco se convertían en fantasmas, murmuró, es solo un sueño y tarde o temprano se hará añicos. De repente, escupió sangre y sintió un fuerte dolor en el corazón. Ni siquiera podía ponerse de pie. El colapso aquí fue aún más grave. Limbai sabía que ya era demasiado tarde. Si Muramasa cayera en un hueco, la gente atrincherada en la ciudad de Karakura perdería el equilibrio y posiblemente convertiría a toda la ciudad en un infierno. Limbai miró a Muramasa y de repente tuvo la sensación de que Muramasa no degeneraría en el vacío. Extendió la mano y aparecieron llamas negras en su mano, y dijo lentamente. Muramasa, ¿lo has visto? Yo y este infierno. Hay otros dioses de la muerte. Para los dioses de la muerte y las espadas que cortan el alma, la existencia de cada uno es irreemplazable. Ya que lo sabes mejor que nadie, no hagas esto para pisotear esta dignidad. Acción. No tienes derecho a hablar en mi contra. Dijo Muramasa en voz alta. Este es mi poder. Limbai de repente se rió y dijo. Así no es como se usa la espada cortadora de almas. Usar la fuerza bruta para hacer que el oponente se rinda es la forma más despreciable. No hay necesidad de que la espada cortadora de almas atienda al dios de la muerte. Tan pronto como terminó de hablar, un tsunami se dirigió hacia él y una máscara virtual apareció en el rostro de Muramasa allí. Muramasa usó toda su fuerza para arrancarlo, reunió sus últimas fuerzas y chocó con Limbai en el tsunami. Al mismo tiempo, los Shinigami de la ciudad de Karakura también eliminaron al último gran hueco. Al mirar la cápsula roja en el centro, la presión espiritual se había expandido de manera bastante dramática, alcanzando un nivel inaccesible. Justo cuando querían usar la presión espiritual para matarlo, cuando fue presionado hacia abajo, la bola espiritual explotó de repente, liberando una luz blanca deslumbrante y un fuerte viento lo barrió. Muramasa volvió a caer al fondo del mar y la voz de Limbai todavía resonaba en sus oídos. Era irónico que su voz pudiera llegar a lo más profundo de su alma. Extendió la mano y Limbai lo sujetó con fuerza. El verdadero dios de la muerte no sabía lo que había sucedido. Después de calmarse, sólo quedó la espesa niebla en la superficie del lago. La oscuridad del cielo también se rompió, la bola espiritual también desapareció y la superficie del lago que originalmente estaba congelada por el río de sonido de madera podrida también volvió a su estado original. La presión espiritual ha desaparecido por completo y parece que la ciudad de Karakura está fuera de peligro. Miraron a través de la espesa niebla hacia la pequeña isla que se encontraba al otro lado del lago. Limbai se puso en cuclillas en el suelo y sostuvo la mano de Muramasa que yacía en el suelo. ¿Es así como nuestras almas son iguales? Muramasa murmuró. Parece que hice que Xiang se extraviara. Capítulo 276. No se puede contactar todos cometemos errores, simplemente cámbialos. Muramasa levantó la comisura de su boca y mostró una sonrisa que nunca había visto antes. Sostuvo la mano de Limbai con fuerza y la soltó lentamente. Su cuerpo se convirtió en un niño espiritual púrpura y finalmente se convirtió en una espada corta almas. Cayó al suelo y la hoja se rompió. Por la mitad. Limbai se puso de pie, se giró para mirar a Ruki, a Kuchiki y Ori y Meinoe, que se acercaban, y dijo en voz baja. Muramasa ha desaparecido. Su dignidad como espada corta almas ha persistido hasta el final. De repente, una ligera lluvia comenzó a caer en el cielo. La lluvia a esta hora siempre hace que la gente se sienta extraña. Todos los cuchillos que cortan almas se convirtieron en almas y regresaron a la vaina del dios de la muerte. El pabellón del espíritu tranquilo volvió a la paz una vez más. La aparición de Muramasa hizo que todos los Shinigami repensaran el significado de la espada que corta almas. Relativamente hablando, la relación entre los Shinigami y la espada que corta almas se ha vuelto más cercana. Después de que el pabellón del espíritu tranquilo fuera restaurado, el japonés Toshiro Ibangya fue al edificio del equipo del primer equipo para hacer un informe de rutina. Para evitar la invasión desde el exterior, se le dijo que prestara atención al progreso de la purificación del área de transferencia. Sin embargo, Isenanao ya había informado sobre este trabajo antes que él. Al escuchar lo que dijo Kyoraku Shunsui, Itsugaya Toshiro se enojó mucho. Su equipo era claramente responsable de este asunto, pero Matsumoto Ranjiku fue tan negligente. De hecho, no hay nada de malo en esto. Poder enojarse y reírse de cosas pequeñas también es una bendición. Este es también el consuelo que trae la paz. De hecho, Matsumoto Ranjiku no es tan vaga. Ella e Isenanao ahora están abriendo barreras por todo el pueblo de Karakura. El gran hueco invadió el pueblo de Karakura y los obligó a hacer este trabajo durante una semana completa. Solo querían después de relajarse, Matsumoto Ranjiku recibió una llamada de comunicación de Itsugaya Toshiro. Tan pronto como contestó el teléfono, el director de Itsugaya, Ran, gritó. La explicación de Matsumoto Ranjiku fue que estaba tan ocupada que se olvidó de informar. A petición forzada de la otra parte, Isenanao tuvo que abrir la puerta de los límites. Después de que entraron, la puerta de los límites se cerró y estaba completamente oscuro en el interior, con solo la lámpara de iluminación en su mano brillando con una tenue luz roja. ¿Cómo va esto? Matsumoto Ranjiku dijo mientras caminaba. ¿Por qué este pasaje es tan espeluznante hoy? Sí, dijo Isenanao, pero este es el pasaje designado arriba. Matsumoto Ranjiku suspiró. Todavía estaba preocupada por no haber bebido nada. Sin embargo, después de todo, era una mujer reflexiva. Su corazón latió con fuerza de repente y de repente tuvo un mal presentimiento. Al mirar hacia atrás, vio el camino que había tomado. Todavía estaba oscuro y nada parecía fuera de lo normal. Aún así, se detuvo y dijo con voz profunda. Nanao, ¿tuviste una sensación extraña ahora? ¿Sensación extraña? Podría ser, antes de que pudiera terminar sus palabras, un fuego verde se encendió de repente a su alrededor, pero pronto desapareció. Hubo una vibración en la distancia, y se acercaba cada vez más. La luz roja oscura se agarantó gradualmente. Aumentaron rápidamente su vigilancia y pusieron sus manos en la empuñadura de la espada corta almas. De hecho, después de ocuparse del asunto de Muramasa, Lingvai y Kuchikirukia no regresaron a la sociedad de almas, sino que se quedaron en la realidad para hacer el trabajo final, que era eliminar a los Daksu restantes. Cuando Isenanao perdió el contacto en el paso fronterizo, Lingvai también notó algo extraño en el mundo y corrió a un estacionamiento cercano. Cuando llegó allí, no encontró a Daksu. Justo cuando estaba confundido, de repente vio una tela gris en la esquina del estacionamiento, que parecía estar envolviendo a una persona. Se acercó y la abrió. Cuando la vio, la comisura de su boca tembló por un momento. Abajo yacía una mujer joven con cabello verde y apariencia sobresaliente. Además, esta mujer estaba completamente desnuda, no llevaba nada en su cuerpo. Parecía que había estado inconsciente durante mucho tiempo. Esto es realmente problemático, Lingvai se rascó la cabeza. A juzgar por su apariencia, no debería ser una diosa de la muerte. No podía sentir ninguna presión espiritual. Era aún más problemático para una chica real acostarse allí. Justo cuando dudaba sobre qué hacer, una chica se acercó desde afuera de la cerca del estacionamiento. Cuando la tía lo vio en cuclillas frente al chico desnudo, gritó de horror y quiso llamar a la policía para atrapar al gángster. En realidad, no había otra salida ahora. Lingvai no tuvo más remedio que envolver a la niña nuevamente con el trozo de tela gris y salir del estacionamiento. Cuando llegó a casa, puso a la niña en la cama y la cubrió con una colcha. De repente, se sintió confundido. La situación en ese momento era muy diferente. Crisis, no pensó mucho en eso. Ahora que se calmó, de repente se dio cuenta de que no podía sentir nada en el cuerpo de esta niña. En términos generales, los humanos pueden sentir el aura de sus cuerpos incluso si no tienen poder espiritual. Sin embargo, él ni siquiera podía sentir la existencia de esta chica. Pensando en esto, sacó su comunicador y envió un informe a la Sociedad de Almas. En ese momento, Itsugaya Toshiro llegó a la oficina de desarrollo tecnológico. Ayer por la mañana, recibió un informe de que Matsumoto Rajiko había regresado, pero la otra parte aún no había regresado a la Sociedad de Almas y el sistema de comunicación no podía comunicarse con él. Esperaba que Acon pudiera ayudar a investigar los registros de paso de la frontera rota. Para él, este tipo de cosas son muy sencillas. El responsable de romper la barrera es el séptimo miembro del equipo, Inabakage Ranzuo, que tiene el pelo verde y amarillo partido al medio. También es el jefe de sección de la oficina de desarrollo tecnológico. Capítulo 277 Rompiendo el límite Inabakage Ranzuo sacó el récord de haber roto el límite. Parecía sumiso y no mostró ningún comportamiento oficial en absoluto. En cualquier caso, resulta sospechoso que dos personas hayan perdido el contacto al mismo tiempo. A juzgar por los registros, no han regresado del mundo actual. En otras palabras, no han pasado por el mundo en absoluto. ¿Qué dijiste? Itsugaya Toshiro no podía creerlo. Kimra Kushun-Sui también sostuvo el sombrero, y de repente tuvo una premonición siniestra. La Sociedad de Almas había sufrido demasiadas torturas y no podía dejar pasar ninguna nimiedad. Tenía que estar alerta en todo momento. Inmediatamente fue a la oficina de Nirvana. Nirvana solo dijo, No tengo ninguna opinión. Dado que no aparecen en los registros, significa que aún deberían estar vivos. Itsugaya Toshiro frunció el ceño ligeramente. Aunque a Matsumoto Rajiku le gustaba ser perezosa en el trabajo y a menudo salía a beber, nunca se quedaría en este mundo sin enviar ningún contacto, sin mencionar que todavía estaba acompañada por Isenanao. Hingra Kushun-Sui dijo, ¿Les pasará algo en el mundo? Al oír esto, Nie Yuli inmediatamente despertó su descontento. Lo que quería decir era simplemente dudar de la tecnología de la oficina de desarrollo tecnológico. Nie Yuli se cruzó de brazos y dijo en voz alta, La oficina de desarrollo tecnológico lo está monitoreando las 24 horas del día. ¿Quieres decir que nos perdimos la situación dentro del límite? Sí. Itsugaya Toshiro asintió. ¿Qué dijiste? Nie Yuli estaba furioso y dijo en voz alta, Es obvio que consentiste demasiado a tus subordinados y no les enseñaste adecuadamente, y ahora todavía me culpas, ¿qué está pasando? Bien bien. Hingra Kushun-Sui se levantó rápidamente para calmar las cosas y dijo con una sonrisa, No digamos quién es el responsable. Es mejor confirmar primero su seguridad. Tan pronto como terminó de hablar, el heraldo del primer equipo abrió la puerta y entró, se arrodilló sobre una rodilla e informó, Acabo de recibir la noticia de que los dos vicecapitanes, Matsumoto Rajiku e Isenanao, han regresado al equipo. Recibieron la citación y rápidamente llegaron a la oficina de desarrollo tecnológico. Ante el interrogatorio de Itsugaya Toshiro, Matsumoto Rajiku también parecía confundido. Parecía que era sólo una farsa, pero la explicación de Isenanao era diferente. Después de completar la misión, regresó corriendo, y hace sólo tres horas, Matsumoto Rajiku fue regañado por Itsugaya Toshiro. La única explicación que queda por ahora es que la línea temporal se ha distorsionado, o se puede decir que ha habido un cambio en el mundo. Nirvana no tiene nada que decir. En cualquier caso, es responsabilidad de la oficina de desarrollo tecnológico. Media hora después, Jin Lin Ting celebró una reunión de emergencia de los capitanes. Nirvana investigó la situación en el mundo en detalle y descubrió que había una brecha temporal entre el mundo real y la sociedad de almas, y que la influencia seguía expandiéndose. Si esto no se controlaba, si caíamos, en dos días, ya no podríamos interferir en este mundo. Jin Rakushun Sui no sabía mucho sobre este tipo de cosas técnicas, por lo que simplemente le preguntó si podía resolver esta situación. Por supuesto. Nie Yuli dijo, aunque ahora se pueden hacer ajustes, lo que realmente me llama la atención es la causa. Creo que primero deberíamos realizar una investigación exhaustiva dentro de los límites. Kim Rakushun Sui rápidamente dio una orden y la investigación de la frontera fue entregada a Ni Yuri, y el trabajo de seguridad fue entregado a Kenpachi Zaraki. Ni Ikri expresó inmediatamente su descontento. Dijo que personas bárbaras como Kenpachi Zaraki estaban a cargo. Puede, puede ser utilizado como vigilante. Puede conducir a una tragedia. Además, el equipo de Kuchiki Yakuya y Tsugaya Toshiro ayudaron a Ni Yuri en la investigación. Posteriormente, Nirvana se dirigió a la zona de detención para investigar. La situación en el interior fue causada completamente por factores artificiales. Tan pronto como conectaron la comunicación por vídeo, se produjo una fuerte explosión en el flujo de detención. Aproximadamente media hora después, Yakuya Kuchiki y Toshiro y Tsugaya salieron por la puerta de la frontera. Debido a la interrupción repentina de la comunicación en la frontera, Seireite y también emitió una declaración de situación de emergencia. No se encontraron con Nirvana en la frontera. Lee y Kenpachi Zaraki descubrieron elementos importantes. El incidente que rompió el mundo se está volviendo cada vez más confuso. La oficina de desarrollo tecnológico le pidió a Limbae que regresara a la sociedad de almas. Limbae quería comunicarse primero con Jinglin Tim, pero no pudo comunicarse y la chica que recogió aún no estaba despierta. Quería preguntar sobre algo. Sin otra opción, llegaron a la tienda Uraara y querían usar la puerta de viaje mundial aquí para regresar a la sociedad de almas. Uraara Kisuke no estaba de acuerdo. De hecho, hace apenas unos días, Yoruichi había ido a la sociedad de almas. Debería volver pronto, pero todavía no hay noticias. Si Lingbae vuelve a ir ahora, probablemente volverá. Es muy peligroso. En respuesta, Lingbae simplemente sonrió y dijo. Entonces debería irme. Uraara Kisuke suspiró en silencio y abrió la puerta de la frontera. Lingbae y Kuchikirukia entraron en el pasaje del mundo roto. Después de caminar un rato, sintieron que era inusualmente extraño aquí. No había rastro de presión espiritual. Todos los días aquí el dios de la muerte va y viene, pero ahora no hay señales de él. Es mejor irse de aquí lo antes posible. Justo cuando estaban a punto de acelerar, Lingbae se dio la vuelta y vio una luz dorada que apareció de repente al final del pasaje. Capítulo 278. El tiempo. Las pupilas de Kuchikirukia se encogieron de repente y no tuvo tiempo de pensar en por qué apareció Jutu en ese momento. Tiró de Lingbae y corrió hacia adelante. La luz dorada de Jutu era como un tren que se estrellaba en el mundo roto. Estaba dentro del mundo roto. El carroñero aparece solo una vez cada siete días. No importa cuán fuerte sea tu presión espiritual, puede devorarlo. Mientras aparezca, destruirá toda la materia que bloquee su órbita. Esto también es para evitar que las personas que ingresan al mundo roto permanezcan demasiado tiempo, para que haya un Jutu. La velocidad del Jutu es bastante rápida y la fuerza de colisión imparable acorta la distancia en un momento. Lingbae frunce el ceño ligeramente y saca su hacha. Sul Gnife, que sostenía a Kuchikirukia, se convirtió en llamas negras y detonó en el mundo roto. Siguiendo el flujo de aire de la explosión, se estrellaron contra la puerta límite de la sociedad de almas. Con un estallido, como si el cielo se hubiera desgarrado, Lingbae apareció en el aire en la corte de la serenidad sosteniendo a Kuchik y Lucía. Sin embargo, la capacidad de quemar de la llama negra era difícil de controlar. Para evitar que Lucía resultara herida accidentalmente, Lingbae solo pudo soltarse y aterrizó en la calle de abajo. Lingbae miró a su alrededor, pero no vio a Ruki y a Kuchiki. Justo cuando estaba a punto de buscarla, de repente escuchó una voz baja que venía del techo. Levantó la vista y vio a Toshiro y Tsugaya de pie en el techo, sacando su espada Sul Gnife, dijo con voz profunda. Lingbae, no te muevas, baja tu cuchillo. ¿Qué quieres decir? Lingbae frunció el ceño ligeramente. Le costaba imaginar lo que sucedió en Jinglingting. La oficina de desarrollo tecnológico le pidió que regresara a Jinglingting. Tan pronto como aterrizó, el capitán de la décima división estaba a punto de atacarlo con un cuchillo. Sin darle la oportunidad de preguntar, Ytsugaya Toshiro se apresuró a acercarse. Bajo el choque de las espadas, Ytsugaya Toshiro apretó los dientes y dijo. No te muevas. Como sospechoso importante, te arrestarán ahora. Lingbae no quería pelear con él. No era tan estúpido como Kuchiki Kyouga. Dio un paso atrás y se distanció. Una gran cantidad de figuras aparecieron a ambos lados de la calle, incluidas tres figuras de nivel capitán. Kuchiki Yakuya también le apuntó con un cuchillo. Dijo con voz fría. No nos culpes, esta no es nuestra intención original, te detendremos ahora. Es realmente problemático, Lingbae suspiró en silencio y dejó el cuchillo que mata almas. Aunque podía escapar del asedio, no había necesidad. Esto solo despertaría la hostilidad de toda la corte Jingling, y no podría encontrar a los enemigos escondidos en la oscuridad. Llegaron. Cuando llegaron a la celda, Lingbae no pensó que les hubieran lavado el cerebro. Si pudieran lavarles el cerebro a dos o tres capitanes, toda la sociedad de almas estaría acabada. Debe haber otras razones. La última vez fue la espada corta almas, será el turno del dios de la muerte esta vez. Tan pronto como se acostó, Rukia Kuchiki apareció fuera de la celda, llevando su alma santo. De hecho, en ese momento, Kyoraku Shunsui también estaba preocupado. No creía que este incidente tuviera algo que ver con Lingbae, pero ¿cómo explicar la evidencia? De hecho, lo que Kuchiki Yakuya encontró en el mundo roto era lo que Lingbae llevaba consigo. Koyar, recogió la copa de vino e Isenanao entró apresuradamente. Justo después de recibir el informe, Lingbae desapareció de la celda. Lingbae siguió a Kuchiki Rukia y corrió hacia la puerta del Camino Blanco. Allí había una puerta de transmisión mundial que le permitía regresar al mundo actual. Aunque no quería irse, después de todo, tenía la oportunidad de cruzar el río Kuchiki-Shiangue. Si esperaba en silencio, se recuperaría. Tranquilo, pero no quería rechazar la amabilidad de Kuchiki Rukia, por lo que solo podía evitar la presión espiritual circundante, regresar primero al mundo de los vivos y hacer planes. ¿Qué pasó? Después de todo, Kuchiki Rukia también es la capitana del dúo décimo equipo y también tiene cierto derecho a saber sobre varias cosas. Se escondió detrás de la pared y susurró. Según mi investigación, parece que hay algo entre la sociedad de almas y el mundo actual. Hay una brecha en el tiempo. Limba y no hablaba. Si hubiera un error en la línea de tiempo, alguien con ideas podría armar un gran alboroto y dividir el Jinglin Ting. Evitaron al dios de la muerte que patrullaba. Justo cuando estaban a punto de salir de detrás del muro, Limba y de repente se sintió familiar. Se dio la vuelta de repente y vio a Madara Meikaku y a Vara y Renji apareciendo frente a ellos. Lo siento, Limba y será mejor que regreses. Será mejor que no te resistas, no queremos matarte. Limba y se burló. A pesar de que eran antiguos compañeros, todavía quería decir que dos personas del nivel de capitán adjunto todavía querían matarlo. Si hubiera querido escapar, ahora habrían caído al suelo. Déjame preguntarte algo, Renji. Kuchikirukia dijo de repente. ¿Por qué dudas de Limba y? Collar, dijo Renji a Vara y, tu collar ha sido presentado como evidencia. Limba y recordó entonces que el collar se había caído cuando Duanjieju se apresuró a llegar. La situación era urgente en ese momento y no regresó a recogerlo. Sin embargo, ¿cómo podría presentarse como prueba? ¿Qué tipo de prueba era esta? Madara Meikaku dijo. Hemos descubierto que el tiempo que el collar permaneció en el mundo roto es básicamente el mismo que el tiempo en que el capitán Nirvana y los demás desaparecieron hace unos días. ¿Cuántos días hace? Preguntó Limba y confundido. No bromees, recién llegamos a la sociedad de almas al mediodía de hoy. Capítulo 279 Restos espirituales Espera un minuto, Limba y. De repente, Ruki Akuchiki dijo. Parece que lo entiendo. Antes de que dejáramos este mundo, tu collar perdido fue presentado como evidencia. Esto es realmente desconcertante. Sin embargo, una cosa ya está clara. Quiero incriminarte. Esta persona es el cerebro de este incidente. Limba y asintió. También sabía que alguien debía estar detrás de este incidente. Había muchas razones para incriminarlo. Lo que realmente lo desconcertaba era como la otra parte había logrado alterar la línea temporal. Rengía Vara y dijo. Aunque no entendemos muy bien lo que está pasando y no queremos hacer tal cosa, solo sé que si se resisten a nosotros y comienzan una guerra de nuevo, las cosas se volverán cada vez más serias. También sabía que Limba y no sería capturado sin dudarlo. Madara me lanzó la espada corta almas directamente y apuñaló a Limba y al mismo tiempo, el Shabimaru de Rengía Vara y también rugió, y Ruki Akuchiki no pudo quedarse atrás y mirar, dio un paso adelante para bloquear el ataque de Limba y de Rengía Vara y dijo con voz profunda. ¿Qué vas a hacer, Rengi? ¿De verdad crees que Limba y es el culpable ante incidente? Por supuesto que no lo creo. Rengía Vara y dijo sin dudarlo. No puedo evitarlo. Los superiores dijeron que iban a arrestarlo. Yo solo estaba siguiendo la orden. Frunció el ceño y, de repente, Ruki Akuchiki sintió una fuerza imparable que la presionaba. La espada que cortaba almas en su mano se hundía y las manos que sostenían la espada se sentían extremadamente pesadas. Deja de retenerme, Rukia. Limba y suspiró en silencio. Parecía que tenía que luchar. Levantó la mano y sostuvo la lanza que Madara me y Kaku estaba apuñalando. Dijo con voz profunda. Ikaku, será mejor que te detengas. No voy a luchar contigo. Una razón para luchar. Yo también. Madara me y Kaku se burló. Pero no hay necesidad de una razón para el enfrentamiento entre los fuertes. Sigue muy relajado. En cualquier caso, aunque todos usan la esvástica, Madara me y Kaku y Abara y Rengi están lejos de alcanzar el nivel de capitán. Kuchiki Rukia está bajo mucha presión. Como capitán, fue completamente debido a la vacante causada por la muerte de Ukitake Hushiro que fue reemplazado. ¿Qué pasa, Lucía? Si no actúas, no puedo garantizar que salga Silesa. El corazón de Kuchiki Rukia se hundió cuando vio su mirada casi feroz y la intención asesina revelada por el Sulzambin Knife. Ella entendió que este tipo definitivamente no estaba fanfarroneando. Limba y también sacudió la cabeza ligeramente y sacó el Sulzambin Knife. Parece que deben ser tratados aquí, de lo contrario, más dioses de la muerte se sentirán atraídos. 73 de los vínculos del Dao, cristal que derriba la montaña. Justo cuando estaba a punto de lanzarse hacia adelante, una luz azul claro apareció de repente alrededor de los cuerpos de Madara me y Kaku y Abara y Rengi, y un triángulo invertido de luz los encerró en su interior. Limba y miró hacia atrás y vio a Yoruichi de pie sobre el tronco de un árbol no muy lejos. Sube, el método de atadura que acaba de utilizar era exactamente el que había utilizado. Limba y Lucía, váyanse rápido. Dejaron el Seireite y llegaron a un templo deshabitado no muy lejos. Tan pronto como tomaron aire, Ruki Akuchiki dijo. Se ven realmente extraños. Los ojos de Rengi parecen querer matarnos de verdad. No hay nada que podamos hacer al respecto. Yoruichi se rió entre dientes. Ellos no son los verdaderos Abara y Madara me. ¿Qué quieres decir? Limba y estaba muy confundido. No eran los verdaderos. ¿Podría ser alguien más haciéndose pasar por ellos? Pero la presión espiritual no es diferente de lo habitual y parece que la fuerza sigue mejorando. Al escuchar su confusión, Yoruichi dijo. Eso es porque están hechos muy realistas. ¿Fabricación? Dijo Kuchiki Rukia. Yoruichi dijo. Para que el Shinigami pueda moverse en este mundo, lo que se debe utilizar es el contenedor del alma, es decir, el cuerpo, que es lo que solemos llamar cuerpo. Por otro lado, en la sociedad de almas, como contenedor del alma también existe el cuerpo, se puede decir que es la versión de la sociedad de almas del esqueleto justo, por lo que deberías poder entenderlo. Hablando de esto, escribió la palabra esqueleto espiritual en la pared y luego dijo. Los Abara y Yimadara media hora son réplicas que pueden falsificarse inyectando almas muy similares en las reales. Sus recuerdos, personalidades y pensamientos son todos muy reales y están infinitamente cerca de su forma verdadera. Lo que no sé es cuántos cadáveres espirituales están mezclados en el actual decimotercer equipo gotei. Ruki Akuchiki dijo. Aún no lo entiendo. En la sociedad de almas, donde el alma misma es el cuerpo, ¿no es innecesario en absoluto este cuerpo espiritual? Yiji asintió, se pellizcó la cintura y dijo. Para los Shinigami ordinarios, este es de hecho el caso, pero para algunas personas, esto es necesario. El desarrollo y la experimentación de las píldoras y unen la sociedad de almas, los huesos espirituales son algo indispensable. Al oír esto, las pupilas de Kuchiki Rukia se encogieron una a una. Tuvo la premonición de algo terrible, pero no lo dijo. Primero no lo confirmó y luego no se atrevió a decirlo. Capítulo 280. Alerta total. Los hechos son claros. Yoruichi dijo sin ningún escrúpulo. El cerebro detrás de este asunto es, sin duda, la gente de la División 12. Kuchiki Rukia se mordió el labio inferior. Quería resolver el asunto esta vez y demostrar la inocencia de Limbae. Propuso ir a la Oficina de Desarrollo Tecnológico y preguntarle al personal a Yikara Akara, pero Limbae dijo. Es realmente estúpido. No hay ningún plan. Es imposible averiguar con éxito la verdad entrando en el campamento base del enemigo. Deberíamos entrar en secreto y recopilar la mayor cantidad de información posible. Más tarde, aprovecharon la oscuridad para evitar a los guardias que patrullaban y se colaron en la Oficina de Desarrollo Tecnológico. Limbae primero llamó a la puerta de la sala de servicio y lo dejó inconsciente antes de que Yao Zhao pudiera ver claramente a la persona cuando abrió la puerta. Aunque todos son miembros del dúo décimo equipo, no tienen capacidad de combate. Todos tienen talento en la investigación y fueron reclutados en el equipo por Neryuri. Entraron en la habitación, se sentaron frente a la computadora y revisaron los registros de acceso del mundo roto. Dado que había un problema con la línea de tiempo del mundo roto, debían comenzar aquí primero. Debería haber personas que podrían ser pistas aquí. Miró las fotos y, en el interior, todas son fotos del personal de investigación y seguridad que ingresó al área fronteriza ese día, y no parece haber nada sospechoso al respecto. Limbae finalmente detuvo la imagen en la penúltima imagen, que era una foto de una chica que recogió en el estacionamiento del mundo real. Estaba desnuda y corriendo con solo una tela gris en la cara. Por su aspecto, parecía que alguien la perseguía. El texto grabado en la foto dice. Se desconoce su paradero en el mundo actual y finalmente fue encontrado en la ciudad de Karakura. Si hay dificultades para capturarlo, se permite destruirlo y se ha autorizado. Justo cuando se estaban colando en la oficina de desarrollo tecnológico, Kimra Kushun Sui estaba apoyado en la barandilla del jardín del Seireitei, bebiendo. Gyakuya Kuchiki pasó por allí y preguntó con indiferencia. ¿Encontraste algo? Kimra Kushun Sui no respondió a su pregunta. En cambio, tomó su copa de vino y dijo exageradamente. Capitán Kuchiki, es realmente difícil estar patrullando tan tarde en la noche. Gyakuya Kuchiki preguntó sin expresión. ¿Qué estás haciendo durante este periodo de alerta de emergencia? Kimra Kushun Sui agitó su copa de vino y dijo con una sonrisa. ¿Cómo puede ver, dónde está, Capitán Kuchiki? Kuchiki Gyakuya dijo. Estoy buscando el paradero del Inbai. Kimra Kushun Sui sonrió suavemente, se dio la vuelta y se fue, y dijo a la ligera. Entonces tengo que hacer guardia. Parecía que tenían sus propios pensamientos. Kotetsu Yonjin también llegó a la puerta Baidao para sentir la presión espiritual en su interior. Se quedó de pie frente a la puerta Chuankai durante un largo rato antes de darse la vuelta y marcharse. Lin Bai se dio cuenta de que esta chica podría ser una pista importante para este incidente. Ella no era la mente maestra detrás de escena. Ella debería ser la persona que los planificadores de este incidente querían encontrar. También era una persona indispensable para completar el propósito. Ahora que esa chica estaba aquí en casa, tenía miedo de que algo pudiera pasar, así que dejó que Uryu Isida lo cuidara. Al caer la noche, alguien llamó de repente a la puerta. Pensó que eran Lin Bai y los demás que estaban en problemas en Jinglin Tin y se apresuró a regresar. Isida Uryu corrió apresuradamente a abrir la puerta. De pie afuera de la puerta estaban Kira y Zuru e Iseseven. Shu, detrás de ellos, estaba un dios de la muerte que nunca había visto antes, es decir, Inaba Kajerozuo, quien era responsable de romper el límite en la oficina de desarrollo tecnológico. Esta era una combinación realmente extraña. Estaba confundido, pero no aumentó su vigilancia. Después de todo, no sabía que existía algo así como un esqueleto espiritual. Kira y Zuru entró en la habitación y dijo. Escuchamos que hay un dios de la muerte llamado Kujo Nozomi. Estamos aquí para llevárnosla. ¿Es verdadera la esperanza de Kujo? Isida Uryu reaccionó rápidamente, se giró hacia un lado, los invitó a pasar y dijo. Están hablando de la chica que trajo Lin Bai. Ella está en la habitación de arriba. Vengan conmigo. Se dio la vuelta, subió las escaleras y abrió la puerta. Alguien de la sociedad de almas ha venido a recogerte. ¿Qué estás haciendo? Kujo Nozomi abrió la ventana, la miró y de repente saltó, saltando sobre varios tejados en sucesión, y la velocidad era muy rápida, como si estuviera huyendo. Isida Uryu se recostó en la ventana y miró hacia abajo. Kira y Zuru e Isenanao también salieron corriendo de la habitación y la persiguieron. De repente se dio cuenta de que algo andaba mal, saltó por la ventana y la persiguió. Nunca había dudado de Isenanao, pero el comportamiento de la chica era demasiado sospechoso. No importaba lo que pasara, no podían dejar que se la llevaran antes de que Lin Bai regresara. El incidente de Muramasa lo puso alerta. Los persiguieron hasta el lago y, de repente, Kujo Nozomi liberó el podo Kanlan-no. 58. El enorme torbellino envolvió a los dos perseguidores. Fueron lanzados directamente como si estuvieran indefensos. Kujo Nozomi si aprovechó la oportunidad para escapar a una fábrica cercana. La velocidad de persecución de Isida Uryu también fue muy rápida. Cuando entró en la fábrica y quiso encontrarse con Kujo Nozomi, de repente fue presionado contra la pared por tres rayos de luz dorada que se acercaban. Inabata Rangzuo salió de las sombras y Chen Chen dijo en voz alta. Resistencia inútil, ¿de verdad crees que puedes escapar de la palma de tu mano? La cara de Kujo Nozomi estaba horrorizada y sus piernas temblaban gradualmente. Era inimaginable para Isida Uryu imaginar que el Shinigami, que podía liberar el 58º camino roto sin cantar, estaría tan asustado frente a Inabata Rangzha. Capítulo 281. Avance central. Inabata Rangzuo golpeó ligeramente el abdomen de Kujo Nozomi con el palo largo que tenía en la mano. Kujo Nozomi cayó de rodillas como si hubiera recibido un gran impacto. Kira y Zuru e Ise Nao también se precipitaron al suelo. Inaba Shadow Wolf Zuru se acercó y se dio la vuelta y dijo. Ustedes deberían ocuparse de él. Al final, él es solo una persona que transforma y fortalece el alma. Regresaré primero. Al ver su actitud, Isida Uryu se volvió cada vez más sospechoso. De hecho, desde el momento en que entraron por la puerta, Inaba Cajeroza le dio un mal presentimiento, y sin importar lo que Kira y Zuru e Ise Nao dijeran, también es una figura de nivel de capitán adjunto, e Ise Nao ha sido la ayudante que ha seguido al actual capitán Kyoraku Shunzui durante muchos años. Incluso si ella es la capitana, se atreve a contradecirlo. Nunca había oído hablar de Inaba Cajeroza. ¿Cómo podían tratarlo con tanto respeto? No mucho después del incidente de Muramasa, se produjo un golpe de estado en la corte de la serenidad. Si así fuera, antes de que Lin Bai regresara, no podía dejar que se llevaran a Kujo Nozomi. Pensando en esto, se liberó de los grilletes de la atadura, saltó a la tubería de arriba, invocó su arco espiritual y dijo con voz profunda. ¿No es demasiado para ti obligar a una chica reacia a hacerlo de esta manera? El cuarto camino roto, Bai Lei. Había conocido su habilidad desde hacía mucho tiempo, y un camino tan vinculante no podía atraparlo. Y Navata Rangzuo no dudó y eligió atacar primero. Un rayo blanco brotó de las puntas de sus dedos y explotó en la tubería donde Ishida Uri que estaba parado en ese momento. Dijo lentamente. Kinky, te aconsejo que no te entrometas en los asuntos de otras personas. Esto no es algo en lo que debas estar interesado. Nunca dije que me interesaran tus asuntos. Uri que Ishida no se defendió de inmediato. No atacaría fácilmente sin comprender la fuerza del oponente. Además, había dos figuras de nivel de Capitán Adjunto en el lado opuesto. Aunque ahora no parecían tan fuertes, dijeron. Simplemente no quiero que arruines esta ciudad recién pacificada. Vete de aquí. En este caso, no lo perseguiré. Lo somos, dijo Inaba Shadow Wolf Zuo. Por alguna razón, no queremos armar un gran alboroto. Tu Kinky, si realmente quieres obstaculizarnos, entonces solo puedo tratarte como una necesidad. Enemigos que deben ser erradicados. No quiero ser un obstáculo para ti. Uri Kishida tiró de la cuerda del arco y la flecha espiritual azul claro estaba lista para disparar. Dijo lentamente. Y yo los he considerado enemigos durante mucho tiempo. El momento en que entraron en la casa de Limba hay momento. Eso es bueno. Inaba Kajerozu agitó su mano, indicándole a Kiraizuru y Senanao que no tomaran medidas, y simplemente dijo. Yo asumiré la responsabilidad. Los dos se enfrentaron, ojo por ojo, y la atmósfera de repente se puso tensa. Parecía que ninguno de los dos tenía intención de actuar primero. Y Sida Uriyuna entendía la fuerza de la otra parte. Si actuaba precipitadamente, no solo no podría aprovechar la oportunidad, sino que también sería muy pasivo. Esta situación, debido a que Atecage Langzuo no llevaba una espada corta almas, ejerció demasiada presión invisible sobre él. En ese momento, Limba y todavía no sabía qué estaba sucediendo en realidad. Estaba sentado frente a la computadora y miraba la foto de Kujomo Zumbi. No sabía qué estaba pensando. Ruki a Kuchiki dijo de repente. ¿Qué debemos hacer ahora, Limba y? Limba y respiró hondo. Sintió que sería mejor regresar al mundo de los vivos, pero este ya no era el Hinglingting habitual. Para ellos, este era el campamento base del enemigo, y todavía estaban aislados e indefensos, ya fuera el dios de la muerte o el espíritu. Independientemente de si estaban muertos o no, no les resultaría fácil atravesar la puerta del límite, y aún no se sabe qué sucederá en el límite roto. Encuentra una manera de escapar y regresar al mundo actual. Justo cuando terminó de hablar, de repente se oyeron pasos desde la puerta, pero la sensación de presión espiritual le resultaba muy familiar, por lo que no levantó la guardia. Yoruichi entró por la puerta y Ruki a Kuchiki le preguntó rápidamente si la perseguían. Yoruichi se limitó a pellizcarle la cintura y dijo con una sonrisa. ¿Cómo es posible que haya perseguidores? ¿Cómo pudieron atrapar a mi madre a esa velocidad? Perdieron su objetivo. Creo que deberían estar entrando en pánico ahora. ¿Cómo era de esperar de la señorita Yoruichi? Ruki a Kuchiki también pensó en la misma pregunta y dijo en un tono serio. Pero todavía no creo que el enemigo elimine fácilmente a los guardias cerca de la puerta del cruce fronterizo. Limbae de repente sonrió y dijo. Entonces hagamos un avance central. ¿Avance central? Ruki a Kuchiki se sorprendió por la audacia de Limbae y dijo apresuradamente. No me estés bromeando. La señorita Yoruichi dijo que el poder de los impostores puede incluso superar al original, y hay muchos de nivel capitán. Sí, esta táctica es demasiado arriesgada. Pero Iyeji dijo. No te preocupes, Limbae tiene razón, es porque son impostores, por eso tenemos que abrirnos paso desde el centro. Ahora que has decidido, no esperes más. Cuanto más esperes, más fácil será para los perseguidores encontrar este lugar. Entonces será una batalla entre bestias atrapadas. Llegaron a las inmediaciones de la puerta del límite durante la noche. Limbae podía sentir que había presiones espirituales familiares en todas partes. Se pararon en el techo y miraron a su alrededor. Los enemigos aparecieron uno tras otro. Capítulo 282. Colisión. No solo aparecieron Madarame y Kakuyabara y Renji, sino también dos figuras de nivel capitán, Itsugaya Toshiro y Kibate Tsuahemon. Yoruichi apretó los dientes y dijo con voz profunda. Es mejor dejar que lo descubran de antemano. Escuchen con atención. El tiempo que pueden suprimir el muro de la frontera es muy limitado. No necesitan tomar la iniciativa para atacar. Pueden salir corriendo del cerco y escapar de la frontera de una sola vez. Inmediatamente después, se precipitaron hacia la puerta que cruza el mundo lo más rápido posible, liberando una gran cantidad de presión espiritual. Habiendo llegado a este punto, ya no tenían miedo de ser descubiertos. Los esqueletos espirituales reunidos cerca de la puerta que cruza el mundo también aumentaron su vigilancia y, con un estallido, Lin-Bai chocó con Madara Meikaku. Antes de sacar su espada, solo sujetó la espada del oponente con su mano y lo arrojó. La situación de Ruki a Kuchiki no era tan buena. Su oponente era Renji a Barai. Tan pronto como sacó la espada corta almas y la blandió, la hoja se enredó en la cadena en la mano de Isagi Shui. Lin-Bai quiso ir a rescatarlo, pero Tetsuzaemon lo detuvo desde el campo de tiro. Lin-Bai apretó los dientes y sacó la espada corta almas. Las llamas negras barrieron toda la plataforma como un torbellino y golpearon la puerta del límite. Hubo un fuerte estallido, sin ningún signo de quemadura, y el negro sin fondo se estrelló contra la puerta del límite. Toda la secta Baidao tembló. La luz blanca se reveló dentro de la puerta del límite, y los huesos espirituales también fueron arrastrados. Aprovecharon la oportunidad para atacar. Corriendo a través de la puerta del límite, justo antes de que estuvieran a punto de entrar en el límite, de repente vieron una figura familiar frente a ellos y tuvieron que detenerse. ¿Crees que no tenemos idea de lo que estás pensando? Tan pronto como Kuchiki Yakuya terminó de hablar, sintió un dolor intenso en la espalda. Yoruichi no supo cuándo, pero ya se había agachado detrás de él y se había estrellado contra él. Debido a que estaba atacando en la dirección opuesta, se estaba acercando cada vez más a la posición de la puerta que traspasaba los límites. Sin embargo, todavía dijo. ¿Crees que no me daré cuenta de lo que estás pensando? Después de recibir un golpe severo, Yakuya Kuchiki giró en el aire antes de aterrizar suavemente. Yoruichi bloqueó la puerta del cruce fronterizo, agitó los brazos y dijo en voz alta. Limba y, vayan rápido. Para lidiar con un impostor de tal nivel, no pasará nada, vayan y protejan a los muchachos de este mundo. En ese momento, la presión espiritual blanca explotó en vano y la tela de su espalda se rompió por el impacto. Sin dudarlo, activó directamente la liberación instantánea y derrotó instantáneamente al vicecapitán que se apresuraba, dejando solo a Kuchiki y Yakuya solo. Se echó el pelo, se rió entre dientes y dijo. La forma se ha invertido. Después de todo, originalmente eran cadáveres espirituales creados con el propósito de luchar, aunque su personalidad y fuerza se han copiado casi a la perfección. Ella sonrió suavemente, y ya había una sensación de ridículo en sus palabras. Pero comparado conmigo, él todavía es demasiado belicoso. De lo contrario, nos habría atacado a mí y a Limba y sin dudarlo. Es por eso que Limba y fue sacado del camino. Si dudas en atacar como yo, es posible que no nos vaya tan bien. Bueno, a partir de ahora, no te dejaré dar un paso más. ¿En serio? Entonces tendré que matarte. La presión espiritual que Kuchiki y Yakuya liberó inadvertidamente hizo que Yoruichi frunciera el ceño. Parecía que esta batalla no era tan fácil. Limba y los demás ya habían entrado en la puerta que cruzaba el mundo. Tomaría tiempo llegar al mundo actual. La batalla de Ishida Uryu también fue muy difícil. Flechas como gotas de lluvia volaban libremente sobre la fábrica. Su velocidad era muy rápida y la densidad de ataque era suficiente, pero aún así no pudo atrapar a Inaba Kajerozuo. Inaba Kajerozuo siguió esquivando y, de repente, blandió su palo largo, derribando la espada azul claro atrapada en las flechas. La lluvia de flechas también se detuvo abruptamente. Inaba Kajerozuo se burló y dijo. Kindi, tú este método de ataque me resulta muy familiar. Debería ser un método para ralentizar la combinación del espíritu del oponente y luego convertirlo en el propio poder. Y Sida Uryu dejó su arco espiritual. Sabía que un ataque así no sería efectivo sin importar cuántas veces lo usara. Solo desperdiciaría su propio poder espiritual. Era mejor demorar el tiempo hasta que Limbae descubriera la anomalía y corriera hacia allí. Dijo lentamente. Parece que tu investigación es muy minuciosa. La forma en que te vistes y la forma en que hablas me recuerdan a ese científico al que odio mucho. ¿Estás hablando del Capitán Nirvana? Inaba Kajerozuo dijo. Él es mi jefe inmediato. Y Sida Uryu frunció el ceño ligeramente, por lo que no es de extrañar. No es de extrañar que su método de ataque fuera notado por él. Ya había dominado la información sobre el objeto que corta almas. Inaba Kajerozuo pareció ver sus pensamientos y sonrió. Esta es la primera vez que veo algo como tú, pero incluso si nunca he visto un arma de este nivel, puedo analizarlo de inmediato. A diferencia del Capitán Nirvana, soy un científico tranquilo. Se escuchó un sonido de búsqueda y las flechas espirituales volvieron a dispararse, pero en lugar de la lluvia de flechas que llenaba el cielo como antes, solo había una. Y Natasha Dolanzu la esquivó fácilmente y tocó el suelo con su palo largo y dijo. ¿Aún quieres usar este movimiento? ¿No sería un poco estúpido dispararme? Por supuesto que sé sobre este tipo de cosas. Capítulo 283 Dominando el tiempo Isida Uryu de repente esquivó en el aire. Inaba Tarnzuo no parecía haber pensado que pudiera ser tan rápido. En el momento en que levantó la cabeza, flechas de color azul claro llovieron desde el cielo como una violenta tormenta, matándolo instantáneamente. La tubería de cemento en la que estaba parado se hizo añicos y Atakaje Rozu usó toda su fuerza para agacharse hacia la plataforma de abajo. Tan pronto como aterrizó, la cosa que corta almas le penetró el pecho. Cayó desde el aire y cayó al suelo con una flecha de luz azul claro clavada en su abdomen. No podía entender de dónde venía Isida Uryu a esa velocidad. Isida Uryu cayó frente a él y dijo lentamente. Exactamente. Esto es realmente muy simple. Lo que acabaste de decir es correcto. Con la velocidad del Silver Ridge Arcbeard, no puedo golpearte. En ese caso, solo necesito aumentar la velocidad de mis pies voladores. Inaba Kajerozu yacía en el suelo sin hablar. Parecía haber perdido el conocimiento. La sangre fluía por debajo de su cuerpo. Parecía que no había ningún lugar que pudiera amenazarlo. Isida Uryu retiró su arco espiritual y se subió las gafas. Dijo. Por lo que acabaste de decir, parece que odias a Nirvana. Es una lástima. Si no fuéramos enemigos, nos llevaríamos muy bien. Después de eso, se dio la vuelta y se fue. Antes de que pudiera encontrar a Kujo Nozomi, la voz de Inaba Kaje llegó de repente desde el aire. La voz era muy etérea, como si viniera de todas las direcciones. Se dio la vuelta y vio a Inaba Kaje que se había caído. Lanzúo, que ya no estaba allí, no pudo evitar levantar la cabeza y escuchó el sonido de palos de madera golpeando el suelo sobre su cabeza. Inaba Kajerozu se paró en el alero de arriba y dijo lentamente. Eres realmente imprudente. Dijiste que no me gusta el capitán Nirvana. ¿Cómo pudo pasar algo así? Es un jefe excelente. Aunque su carácter es aunque tiene algunos defectos, todavía lo respeto mucho, pero desde una perspectiva general, soy mejor, eso es todo. Las pupilas de Ishida Urik se encogieron de repente. Claramente lo apuñaló. La cosa que cortaba almas insertada en el cuerpo de Inaba Tarnzu desapareció, e incluso la herida se había curado, como si nada hubiera pasado. Dijo sorprendido. ¿Qué está pasando exactamente? ¿Qué pasa? Lo sabrás si lo miras, vuélvete loco, Laikon. Cuando Atakajerozu levantó el palo largo en su mano, una luz verde claro brilló. Después de que la luz se disitó, formó una espada de doble filo. Ishida Uriu inmediatamente se volvió más vigilante. Después de la batalla de ahora, pensó que el oponente era sólo una persona inteligente. Los científicos ignoran su capacidad de lucha. También es el dios de la muerte que puede liberar la espada que corta el alma. No es necesario. Inaba Cajerozu hizo girar la espada de doble filo en su mano, sus ojos eran despectivos y su tono estaba lleno de ridículo. Se burló y dijo. No tienes que hacerte la vida difícil para luchar, no tengo intención de dejarte entender mi espada corta almas. Tiempo de habilidad. Al ver la espada que giraba lentamente, Ishida Uriu sintió de repente que todo a su alrededor giraba extremadamente lento con su velocidad, incluso equivalente a estar inmóvil. En tales circunstancias, su mente no podía hacer nada. Pensando con calma, tal como dijo Inaba Kajelangzuo, no tuvo tiempo de comprender nada. En tal quietud, todo su cuerpo sintió de repente un dolor insoportable y la sangre brotó. En el momento en que Inaba Shadow Wolf Sasuke apareció a su lado, no pudo soportarlo más y cayó al suelo. Ni siquiera vio claramente como Inaba Shadow Wolf Sagi comenzó a atacar. Tal vez el oponente no lo atacó directamente. Fue solo por algún medio que resultó gravemente herido. Inabata Langzuo dijo suavemente. Lamento mucho haberlos hecho esperar tanto tiempo. Dos vicecapitanes, es mejor para mí erradicar las almas transformadas. Dicho esto, caminó en dirección a la presión espiritual de Kujo Nomi. Ishida Uriu tuvo un mal presentimiento. Si se le permitía matar a la chica, todo lo que había hecho antes sería en vano. Apretó los dientes y obligó a su cuerpo a ponerse de pie. Se levantó y trató de recordar todo lo que acababa de suceder, porque los movimientos de Atacajerozuo ya no eran rápidos. Era como si sus acciones no requirieran tiempo. En cualquier caso, es un Kinky con una mente brillante. Hasta ahora, todavía está pensando en formas de revertir la situación. No pudo evitar pensar en la habilidad del texto sagrado que Iwax le dio. Estaba completamente revertida. Si esta habilidad todavía estuviera allí, el que cayó ahora sería Inabakajerozuo, pero si la perdiera, la perdería y no pensaría demasiado en ello. Porque, todavía pueden ponerse de pie, dijo Inabakajelangzuo dándole la espalda. Lo siento, en esta situación, parece que estoy jugando con sus vidas. Los acabaré ahora, Breakin Dway 4, Bailei. El trueno blanco llegó con un estallido, e Isida Uryu de repente sintió que había blanco frente a él. Ni siquiera tenía la fuerza para escapar. ¿Cómo podría bloquear el ataque de Kidou? Al momento siguiente, una luz dorada apareció en el blanco, bloqueando la explosión del trueno. Se sintió aliviado al mismo tiempo. Este era el escudo de tres días de Inoue Orihime, y tenía grietas. Inabakajangzuo también lamentó por qué no usó un escudo roto más poderoso. Capítulo 284. Habilidades desconocidas. Sin embargo, no tuvo tiempo de pensar demasiado. Sadatora Taiyu saltó desde arriba y la onda expansiva de Riadzu lo golpeó. Hubo un fuerte estallido y toda la fábrica se sacudió levemente como si hubiera caído una bomba. Inabakajangzuo también estaba allí. En el momento de la explosión, esquivaron y Sadatata Taiyu se paró frente a ellos y dijo con voz profunda. Inoue, date prisa y trata a Isida. Encontraré una manera de retrasar el tiempo. Parece que conoces muy bien tu propia fuerza. Inabakajangzuo sacudió la cabeza y dijo lentamente. Un pequeño soldado como tú solo puede desempeñar un papel en retrasar el tiempo, pero aún así te sobreestimas a ti mismo. Enfrentándote a mí, ni siquiera puedes retrasar el tiempo. Mientras hablaba, hizo girar la espada de doble filo. Sadatata Taiyu ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. No tenía idea de lo que estaba sucediendo. Un fuerte dolor provenía de su espalda y la sangre brotaba. Tan fuerte como él, su cuerpo se sacudió gradualmente. La voz de Inabakajangzuo llegó débilmente. Acabas de decir retrasar el tiempo, ¿verdad? Parece que estás diciendo que tienes la propiedad del tiempo, así que puedo acabar contigo ahora. Caminó hacia Inoue-Ori-Me. Esta farsa tomó demasiado tiempo. Su plan original era aprovecharse de Limbae para ir a la Sociedad de Almas. Vino al mundo, mató a Kujo Nozomi y completó su plan. Inesperadamente, se encontró con Uryu y Sida que lo bloqueó y perdió mucho tiempo. Ahora no tenía intención de continuar la pelea y blandió su espada de doble filo hacia Inoue-Ori-Me. Con un estallido, Inoue-Ori-Me estaba tan asustada que se sentó en el suelo. Su vida estaba a punto de terminar. Estaba tan desesperada que no podía ver lo que estaba sucediendo frente a ella. Sin embargo, no sintió ningún dolor durante mucho tiempo, solo la sensación de caer al suelo. Levantó la cabeza y vio una figura familiar desde atrás. Limbae sostuvo la espada corta almas de Inabakage Ranzuo y la cortó, lo que obligó a Inabakage Ranzuo a retirarse a la barandilla detrás y avanzar. Está bien, Inoue. Kuchikirukia se acercó a ella y le preguntó con preocupación. Inoue-Ori-Me respiró aliviada. En cualquier caso, todos se demoraron hasta que Limbae regresó rápidamente al mundo actual. Respiró profundamente y dijo en voz baja. Estoy bien. Pero ellos. Inaba Shadow Wolf Zuro también estaba muy sorprendido. No esperaba que Limbae regresara tan rápido. Dijo con voz profunda. Regresaste inesperadamente. Realmente estaba fuera de mi plan. Lo entiendo. Debería ser la noche de Sifeng Yuan. Es algo bueno. Con su ayuda, puedes escapar de la sociedad de almas. Puedo entenderlo, pero ella tiene que arriesgar su vida. Limbae frunció el ceño ligeramente. Lo que dijo era correcto. Para que pudieran regresar al mundo de los vivos, y allí se enfrentó a los dos capitanes en Baigaomen. Además, no sabía cuántos enemigos había cerca. ¿Podrá escapar y ascender al cielo? Aún sin saberlo, dijo con voz profunda. ¿Quién eres? Soy Inaba Kajerouzó. Inaba Kajerouzó golpeó la barandilla con las hojas de su espada y dijo lentamente. Soy un técnico que estudia los límites en la oficina de desarrollo tecnológico. Tomó la iniciativa de admitir su identidad y las cosas se volvieron cada vez más claras. Ruki Akuchiki dio un paso adelante y dijo en voz alta. Tú eres el miembro del equipo responsable de romper el límite. Entonces, ¿planeaste todo esta vez? ¿Y todavía estás controlando los huesos espirituales allí? Inaba Kajerouzó se burló. En realidad, incluso sabes sobre los huesos espirituales. Es realmente asombroso. Como estoy obsesionado con la investigación y tengo poco interés en los demás, ha sido mucho más allá de mi rango de predicción. El cuchillo devorador de almas de Limbae cortó el suelo, emitiendo un sonido agudo, y dijo con voz profunda. Deja de decir palabras tan educadas. No queremos saber cuál es tu propósito al hacer cosas tan aburridas. Sin embargo, si quieres destruir, te rotaré por completo al tipo que compró la paz con nuestra sangre. Estás muy feliz de hablar, eso es bueno, dijo Inaba Shadow Wolfzúo, entonces no necesito explicar nada. Una ligera presión espiritual de color violeta se apoderó de su cuerpo. De repente, Kuchikirukia sintió una muy mala sensación, pero ya era demasiado tarde. Limbae ya se había precipitado hacia adelante. En el momento en que los dos chocaron, la pared se hizo añicos y fueron arrojados a la fábrica al mismo tiempo. En el interior, mientras las figuras se entrelazaban, Limbae también se sorprendió en secreto. No esperaba que la otra parte fuera tan rápida y su cuerpo fuera muy flexible. Sin embargo, esto no fue hasta el punto de que no pudiera hacerle frente. Limbae se apartó y de la espada brotaron llamas negras. Jinakage Langzuo no se apresuró a atacar, sino que golpeó el suelo con la espada de doble filo y dijo lentamente. No me gusta tu tipo que puede obligar a Iwacha a una situación desesperada. Expreso mi admiración por tu fuerza. No estoy jugando ningún truco. Muéstrame toda tu fuerza. Es realmente desvergonzado. Limbae agitó la espada y las llamas negras surgieron de repente y rodaron hacia Inabakage Rozo. En la oscuridad, apareció de repente una luz roja de presión espiritual. Con el rugido de Inabakage Rozo, la llama desapareció gradualmente y pareció ser absorbida. Normalmente, dado que los colores rojo y negro bloquean la vista, es completamente imposible ver lo que hizo. En menos de 10 segundos, el negro es tragado por el rojo. ¿Es este tu fuego del infierno? Capítulo 285. Red circundante. Las pupilas de Kuchik y Rukia se encogieron gradualmente. No esperaba que Inabakage Lanzo pudiera contrarrestar el fuego infernal de Limbae. Ni siquiera Iwacha podría hacer esto. Las llamas negras de Limbae podrían quemar al objetivo antes de que se quemara. Nunca desaparecerá a menos que lo elimine él mismo. Aunque es un cadáver espiritual, también es una copia casi perfecta. Puede hacer que esos capitanes y vicecapitanes dominantes obedezcan de esta manera. Desde este punto de vista, parece que el poder del tipo es realmente mejor. La batalla aún continúa. Limbae no está usando llamas negras. Claramente ve que Inaba Shadow Wolf Zoo no está usando algún tipo de movimiento para contrarrestar el fuego del infierno. Más como absorber o devorar, debería ser la habilidad de su espada cortadora de almas. Si se puede usar una segunda vez después de ser absorbida, las cosas se volverán problemáticas. Una vez más, se paró el ataque de Inabakage Rozo, salió corriendo de la fábrica y se paró en una plataforma alta. Inabakage Rozo lo perseguía, pero antes de que tocara el suelo, fue noqueado por la hoja dentada que sacó de un costado. Limbae frunció los labios y Abara y Renji saltó y dijo en voz alta. Limbae, parece que estás luchando muy duro. El corazón de Ruki Akuchiki se hundió, porque atacaje Lanzu ya era difícil de tratar, y Renji a Abara y vino a apoyar. Había cada vez más enemigos, y el hecho de que pudieran venir aquí también significaba que estaban en este lugar. Yoruichi en la sociedad de almas estaba en peligro. Justo cuando estaba pensando en cómo escapar del campo de batalla, el grito de Isenanao llegó de repente. Se dio la vuelta inconscientemente, y Isenanao había sido derribado. Deja ir a la niña. Kira Izuru, que originalmente sostenía al inconsciente Kujo Mozumi, también salió volando. Itsugaya Toshiro tomó a Kujo Mozumi y dio un paso atrás. Inaba Cajerozo apretó los dientes y rápidamente esquivó para seguirlo. Su espada atravesó el aire, pero él se abalanzó. Cuando lo perseguía, innumerables flores de cerezo se precipitaron hacia él, ahogándolo en un instante. Había cada vez más enemigos, por lo que Inaba Cajelangzuo no tuvo más remedio que llevar a sus hombres de regreso al aire. Pareces estar en un estado muy avergonzado. Yaku Yaku Chiki apareció en el pilar de piedra en el centro de la fábrica. Con ese tono y esa sensación de presión espiritual, sin duda debería ser el maestro. De hecho, no eran los únicos. Más del 60% de los capitanes y vicecapitanes del Seireite aparecieron aquí, y 10 de ellos también aparecieron aquí. El capitán del segundo equipo, el director de la oficina de desarrollo tecnológico y el jefe inmediato de Inaba Cajeroza, Nir Yuli, también aparecieron aquí. Lo que haces es realmente interesante, solo eres un manitas. ¿No es este el capitán Nirvana? No esperaba reaccionar tan rápido. Fue mucho más rápido de lo que esperaba. Nie Yuli parecía sombrío y dijo lentamente. El informe que me diste llegó demasiado tarde. Muchos bárbaros quedaron atrapados originalmente en el mundo destrozado. Si hubieras llegado tarde, tal vez te estaría muy agradecido. Ahora es mejor. Incluso estos tipos a los que no quiero salvar tienen que salvar a tantos. Este tipo de trabajo es realmente antieconómico. Depende de ti pagar la deuda, y son decenas de miles de veces. No seas ridículo. Inaba Cajeroza levantó la espada de doble filo que tenía en la mano, la hizo girar una vez y la convirtió nuevamente en un palo largo. Nadie esperaba que en este caso, soltara la espada corta almas, y se burló y dijo. Pareces tener mucha confianza, pero este es tu mayor defecto. Estás en inferioridad numérica y no quiero enredarme contigo ahora, así que me retiraré por el momento. Con tantos capitanes y vicecapitanes, sería un poco irrespetuoso que se retirara temporalmente. No importaba lo rápido que fuera y estuviera rodeado de tanta gente, moriría en la ciudad de Caracura. Sin embargo, todos pensaron mal. Inaba Cajeroza detrás del anzúo, apareció de repente una puerta que cruzaba el mundo. Kuchiki Rukia quiso alcanzarla, pero Limbae la detuvo. No te vayas, Lucía, dijo Limbae con voz profunda. Lo has olvidado. El mundo actual está bajo su control. Si lo persigues precipitadamente, no sabes lo que sucederá. De hecho, como dijo, aquí hay figuras de nivel capitán, pero no hay nada que puedan hacer con el séptimo asiento. El límite está en manos del oponente y ya no se puede medir por la fuerza. Inaba Shadow Wolf Zuo se dio la vuelta y dijo. Después de que recupere a Kujo, te dejaré ver mi verdadera fuerza. Para entonces, sin mencionar a la sociedad de almas, incluso este mundo estará bajo mi gobierno. Aunque Inaba Shadow Wolf Zuo se encontró con obstáculos inesperados, la ciencia siempre está acompañada de varios accidentes. Además, quería apagar el poder nirvana desde el principio del plan, pero aún así fue bloqueado. La otra parte escapó. Las últimas palabras que dijo definitivamente no fueron alarmistas. Ahora posee los restos espirituales de cada capitán. Si realmente luchan, causarán un golpe fatal a la sociedad de almas. La batalla en este mundo llegó a su fin. Aunque no sabía quién era Kujo Nozomi y por qué era tan importante para Inaba Kajernzu, Ling Bai lo llevó a la tienda Aura Ara por seguridad. Hasta la mañana siguiente, Kujo Nozomi se despertó y vio a personas que no conocía a su alrededor. Se sentó de la cama con una cara fría. Capítulo 286. Regla. Isida Urik quería preguntarle sobre Inaba Kajerouzuo, pero ella lo ignoró. Parecía no escucharlo. Solo miró a Isida Urik y se dio la vuelta. Era obvio que no tenía intención de responder. A pesar de que la salvaron, ella los ignoró, y también podían sentir que Kujo Nozomi no era demasiado cautelosa, pero pensaba que eran problemáticos. Lo ignoraron. Ling Bai fue a la sala de reuniones del piso de arriba para una reunión. Los capitanes aún no habían planeado regresar a la sociedad de almas, por lo que celebraron una reunión improvisada sobre contramedidas contra el falso dios de la muerte en este mundo. Con respecto a este incidente, Nirvana fue quien más tuvo que decir. Juan, el cerebro, es su subordinado, el séptimo asiento de la duodécima división, Inaba Kajerouzasa, quien se desempeña como jefe de sección en la Oficina de Desarrollo Tecnológico y es responsable de observar e investigar la ruptura. Por lo general, es solo una persona pequeña y discreta, y nadie suele notarlo. Sin embargo, es realmente un experto en destruir el mundo. Este evento de destrucción del mundo fue completamente planeado por él. Controló el momento de la destrucción del mundo de antemano, de modo que muchos Shinigami se encontraron con sorpresas, los contuvo en el límite y luego envió a los capitanes de los cadáveres de regreso a la sociedad de almas en el momento adecuado. Si no se controlaba, los trece del gote y volverían a caer bajo el control del oponente. Este era el punto de vista de Nirvana, pero Limbae creía que Inaba Kajelangzuo tenía otros planes. Para atraerlo al mundo de los cadáveres, aprovechando la escasa seguridad del decimotercer equipo del gote, vino al mundo real y quería atrapar a Kujo Nozomi. ¿Para qué quería usar exactamente a Kujo Nozomi? Me temo que esa chica tenía un gran secreto escondido en su cuerpo. Por ejemplo, hay algo escondido en su cuerpo, al igual que Uraharakisu que escondió el Onyu en el cuerpo de Kuchikirukia. Limbae no lo dijo porque le preocupaba que Kuchikirukia pensara cosas malas. Uraharakisu que no asistió a la reunión, pero le pidió a Inoue Orihime y a los demás que organizarán una cola de barbacoa, y también preparó una gran cantidad de equipo e ingredientes para la barbacoa. De hecho, esto también le permitió a Kujo Nozomi animarse. También vio que Kujo Nozomi parecía haber encontrado muchas cosas dolorosas. En otras palabras, en ella, podría encontrar la clave para derrotar al enemigo y usar las colas para mejorar los sentimientos. Puede hacer que se abra, Kujo Nozomi también está muy interesada en las colas de barbacoa, después de todo, hay pocas cosas así en la sociedad de almas. Mientras se preparaban, Kujo Mochi desapareció en el patio. Isida Uriki y Chagatai rápidamente dejaron los ingredientes en sus manos y fueron a buscarlos por ambos lados. Inoue Orihime fue a informar a Rinbai, y Kujo Mochi también pudo saberlo. Esta es la cola que prepararon especialmente para ella, pero este tipo de cosas no tienen nada que ver con ella, y ella no responderá a la amabilidad de nadie. La partida de Kujo Nozomi resultó ser beneficiosa para Inabaka Gernsaku. Él también organizó un informante en este mundo. El cadáver espiritual de Matsumoto Rajiku encontró a Kujo Nozomi junto al lago. La recogió sin ningún motivo y la llevó al callejón de una comunidad cercana. Después de abrir la puerta del límite, justo cuando estaba a punto de cruzar el límite, Kujo Nozomi le mordió el brazo con todas sus fuerzas. Matsumoto Rajiku gritó de dolor y fue arrojada directamente por ella. Sus acciones enfurecieron a la impostora. Matsumoto Rajiku sacó la espada corta almas y quiso darle una lección. Mirando la hoja con una luz fría, Kujo vio la verdad. Estaba completamente desesperada y ahora no tenía ningún poder. En el momento en que el cuchillo corta almas cortó, escuchó un estallido y no pudo evitar abrir los ojos. La figura que había visto la noche anterior estaba parada frente a ella. Eso es todo por ahora, farsante. La verdadera Matsumoto Rajiku también apareció aquí, pellizcándole la cintura y riéndose entre dientes. Eres mi impostora. Eres realmente una buena mujer, pero por supuesto no puedes compararte conmigo. Estaba rodeada por dos personas y, a través de la sensación de presión espiritual, parecía que dos figuras de nivel vicecapitán venían aquí. Desesperada, soltó la espada corta almas y el humo y las cenizas bloquearon su vista. Aprovechó la oportunidad. Huyendo al mundo destrozado, Limbae extendió su mano hacia Kujo Nozomi, tratando de levantarla, pero Kujo Nozomi giró la cabeza, no aceptó su amabilidad y se obligó a ponerse de pie. Limbae solo sonrió suavemente y no le importó. ¿Sois idiotas? ¿Quién sabe? La cola para la barbacoa transcurrió sin problemas y no sé qué conmovió a Nozomi Kujo. Ella también regresó a la tienda Uraara y aceptó la barbacoa de Limbae. Esto podría considerarse como el primer paso para que ella abriera su corazón. La sociedad de almas en ese momento estaba ocupada en gran parte por cadáveres espirituales, y los Shinigamis vivos no tenían forma de enviar comunicaciones. Kimra Kushun Sui aún no sabía el resultado del asunto, solo le importaba y, sin importar cuánto lo pensara, sentía que este incidente era demasiado sospechoso y que todo era una coincidencia. Nirvana Nirvana y Zaraki Kenpachi también regresaron al Seireitei. Kimra Kushun Sui todavía no sabía nada sobre Inabaka Gernsha, por lo que los consideró completamente como sus cuerpos reales y les pidió que recordaran lo que sucedió en el mundo roto. Nirvana Lee se puso de pie y gritó. Incluso pensar en eso hace que la gente se enoje. Limbae los atacó en el límite. Zaraki Kenpachi también dijo que no se equivocaría acerca de la presión espiritual de Limbae. Capítulo 287. Captura. Kotetsu Yune también estuvo de acuerdo con ellos. Anteayer, Kuchiki Byakuya encontró el collar en el mundo roto. Ahora hay cada vez más pruebas para acusar a Limbae del crimen. Además, el propio Limbae no tiene intención de presentarse para defenderse. Debería haber sido planeado durante mucho tiempo. En esta situación, tres capitanes ya habían criticado a Limbae. Hingra Kuchunsui todavía no podía creer que Limbae hiciera tal cosa. Nirvana se emocionó cada vez más. Quería capturar a Limbae ahora mismo, incluso a cualquier precio. Debido a la presión de muchos capitanes, Kiorju Shunsui no tuvo más remedio que enviar una fuerza de arresto para capturar a Limbae. Esa noche, Limbae no podía esperar para atrapar a Limbae. Se dirigió a la puerta Baidao, atravesó el mundo roto y se apresuró al mundo actual. Fue en ese momento que Kujunozomi abandonó el lugar donde vivía Limbae. Limbae y Shida Uryu buscaron por separado. En un lugar como este en este mundo, no pudieron usar la presión espiritual para encontrarlo. A continuación, todos los vicecapitanes comenzaron a despachar. Los capitanes se estaban preparando para la próxima batalla. Absolutamente no podemos demorarnos en este tipo de cosas. De repente, hay un gran sonido en el aire. Es el sonido de la puerta que viaja por el mundo abriéndose, y también se puede sentir la presión espiritual de varios capitanes. Cerca del templo en lo profundo del bosque, los tres capitanes adjuntos de los esqueletos espirituales atravesaron la puerta fronteriza y aterrizaron directamente en este lugar. Shuei y Sagi dijo. La inteligencia dijo que Kujunozomi debería estar con Limbae. Solo necesitamos buscar a fondo. La poderosa presión espiritual en esta ciudad definitivamente lo encontrará. ¿Está bien? Dijo Yumichika a Yasegawa. Nuestra aparente misión es capturar a Limbae. Aunque nos la ha encomendado Inabata Rankzuo, no podemos abandonar la misión desde el principio. No te preocupes. Los ojos de Isagi Shuei brillaron con un rayo azul, que es la característica única del esqueleto espiritual, y dijo con voz profunda. No importa qué tarea se complete primero, nuestro objetivo es el mismo. A Madara Meikaku no le importó, era mejor así. Después de llegar finalmente aquí, Madara Meikaku y Aya Segawa Yumichika no podían esperar para luchar con la especie original. Si podían derrotar a la especie original, el esqueleto espiritual podría reemplazarlos. En cuanto a su posición, estaban a punto de moverse en grupos cuando se escucharon pasos pesados desde lo profundo del bosque. Rápidamente sacaron sus espadas asesinas de almas y se prepararon para la batalla espalda con espalda. Su verdadero yo salió de las profundidades del bosque, y allí estaba Kichiyo o Maeda. Independientemente de su fuerza, tenían la ventaja en número. Y Sagi Shui quería terminar la batalla rápidamente, pero Madara Meikaku no lo creía así. Sintió que la batalla sería necesaria. Uno a uno, los dos tuvieron una pelea feroz, pero alguien no le dio la oportunidad de pelear. Un hombre corpulento de mediana edad que parecía un entrenador de culturismo con una gruesa bufanda dorada colgando de su cuello saltó del cielo. Nunca habían visto a este hombre antes y no sabían de quién era su alma. En la esquina de Madara me parece que no importa quién sea, ahora son cuatro contra cuatro y pueden luchar a su antojo, cada uno luchando contra su impostor. Omaeda Kichiyo solo pudo elegir al hombre que apareció en último lugar. Cuanto más miraba la bufanda que colgaba del cuello del hombre, parecía que la había visto en alguna parte antes. Además, los uniformes del tirano de la muerte que vestían también eran muy similares. Sin esperar a que reaccionara, el cadáver espiritual liberó directamente la espada cortadora de almas, e incluso las palabras de liberación fueron las mismas, aplastándolo con una cabeza en forma de cinco. Al menos un martillo de meteorito que pesaba varios cientos de kilogramos golpeó los pies de Kichiyo Omaeda. Solo entonces se dio cuenta de que este tipo era su impostor, pero la diferencia entre los dos era tan grande que Madara me y Kaku estalló en lágrimas de risa. Es tan gracioso, tan interesante, otros incluso quieren que él sea la persona real, y Omaeda sea el impostor. Omaeda Kichiyo también lo está cuestionando, ¿por qué se ve así? El esqueleto espiritual se burló. Eres realmente feo, por eso me niego a ser como tú. Entonces yo, como el nuevo Omaeda, te haré desaparecer de este mundo. Eres un farsante, te atreves a burlarte de mí. Omaeda Kichiyo estaba completamente enojado. No solo la otra parte, sino también su compañero se reían de él. Lanzó el martillo de meteorito y, con un estallido, los martillos de meteorito de los dos chocaron. No lo sabrías sin comparar, pero el tamaño de las cabezas en forma de cinco de los dos es el mismo que el de los dos, que es simplemente la diferencia entre padre e hijo. Omaeda Kichiyo quedó directamente inconsciente. ¿Lo has visto? Lingu se burló. Soy mejor que tú en todos los aspectos. El enfrentamiento entre los dos fue como una farsa. Los dos Ayaser y ver Yumichika saltaron a las copas de los árboles y se elogiaron mutuamente por ser hermosos. Para él, solo podía ver su propia figura cuando se miraba en el espejo. De una manera tan tridimensional, el personaje de Madarame no tenía mucho que hacer. Los dos tenían personalidades similares y lucharon ferozmente. Sin embargo, Yumichika Ayasekaba interrumpió su pelea y quiso cambiar de oponentes. La razón fue que no podía lastimar a una persona tan hermosa. Y, sin embargo, Isagi Shuei fue aplastado y golpeado por su propio cuerpo espiritual. No importaba cuánto sufriera, nunca soltó la espada que cortaba almas. Su cuerpo espiritual comprendió muy bien sus pensamientos y se burló. ¿De verdad puedes correr, por qué? No liberes la espada que mata almas. Capítulo 288. Manipulación. ¿Aún quieres decir que tienes miedo del poder de tu espada que corta almas? Eres demasiado ingenuo. Luchar requiere fuerza, así que usaré este poder sin dudarlo. Solo la brecha de fuerza de Onaeda Kichiyo es demasiado grande. No tiene más remedio que escapar y su impostor todavía se burla de él. Poco a poco, él y Isagi Shuei se fusionan, y el esqueleto espiritual también se burla de ellos. Dado que es una antigüedad que ha sido eliminada por los tiempos, y debería retirarse del escenario de la historia a lo antes posible. Isagi Shuei ya no pudo soportarlo y liberó la espada corta almas. Las dos guadañas se enredaron, pero no duraron mucho. Isagi Shuei tiró del Maeden Kichiyo y huyó a la alcantarilla subterránea. El Maeden parecía desdeñar este método y dijo mientras corría. ¿Qué estás haciendo, Inoki? Samu, no hablemos de mí, tu oponente usa la misma arma que tú. Dejen de discutir. Isagi Shuei dijo en voz alta. ¿No escuchaste lo que dijo el capitán Nirvana? Los esqueletos espirituales tienen las mismas habilidades que la especie original, con una diferencia. La razón por la que fueron creados es para luchar, por lo que son mejores que la especie original. Es más belicosa y, a medida que avanza la batalla, cuanto más se mancha de sangre, más obvia se vuelve esta característica. Esto significa que los huesos espirituales pueden usar sus habilidades especiales en cualquier momento. Onaeda Kichiyo de repente tuvo una buena idea. Se detuvieron, se dieron la vuelta y los huesos espirituales que los estaban alcanzando se encontraron cara a cara. Los dos huesos espirituales no tenían idea en absoluto. Tomándolos en serio, todavía estaba diciendo palabras sarcásticas. De repente, con un estallido, el esqueleto espiritual Isagishuei fue derribado al suelo por la cabeza en forma de cinco que le arrojaron. Al ver caer a su compañero, Onaeda Kichiyo también entró en pánico. En el momento en que se clonó, la cadena de la cabeza en forma de cinco que tenía en la mano se enredó con la cadena en forma de oz de Isagishuei. Isagishuei dijo con voz profunda, parece que tu cabeza en forma de cinco no solo es más grande, sino que también tiene mucho peso. Es fácil atrapar el hueco con movimientos tan lentos. El esqueleto espiritual Omaeda quiso contraatacar, pero la especie original ya se había lanzado hacia adelante y lo había golpeado en la cara con la cabeza en forma de cinco. El dolor se extendió instantáneamente por todo su cuerpo. Aunque era el Omaeda transformado, al final seguía siendo Omaeda y era más fuerte. No muy lejos, parecía que su mente era aún más simple. Omaeda Kichiyo dijo lentamente, nos menosprecias demasiado y confías demasiado en tus propias habilidades. ¿Cómo puede seguir siendo una maniobra sigilosa? Isagishuei no les dio ninguna oportunidad de contraatacar. No le gustaba pelear como Madara Meikaku. Mientras pudiera ganar, haría lo que fuera necesario para aprovechar la desventaja del oponente. Langan atravesó el aire y más de una docena de barras de luz blanca atravesaron el cuerpo del esqueleto espiritual. Sin embargo, el esqueleto espiritual Omaeda todavía tenía algo de fuerza. Realmente no quería que lo matara, y una luz dorada apareció en su mano. Este es el camino roto no. 63, el cañón rugido del trueno. Oh, Maeda no esperaba que realmente usara este movimiento. Este camino roto de alto nivel, ni siquiera él mismo sabía cómo hacerlo. Rápidamente se dio la vuelta y salió corriendo, la luz del trueno dorado explotó en el canal subterráneo, haciendo que el suelo a varios kilómetros cercanos temblara levemente. La luz dorada atravesó el suelo y alcanzó el cielo. En las profundidades del bosque, no muy lejos de ellos, Yumichika ya se cava estaba inmovilizada contra el tronco de un árbol por su cadáver espiritual, con las mejillas cubiertas de sangre. La otra persona era diferente a él. No dudaría en atacar debido a su belleza. Todos ellos eran muy conscientes de su propia belleza, pero el esqueleto espiritual creía que un rostro decorado con sangre era aún más atractivo. Había querido probarlo durante mucho tiempo, pero no quería lastimar su cuerpo, y ahora finalmente encontró su objetivo. La situación de Madara Meikaku no era mucho mejor. El oponente ya había usado la esvástica y fue golpeado tan fuerte que no pudo contraatacar. Justo cuando el esqueleto espiritual estaba a punto de acabar con ellos, una flecha de luz azul se disparó y Uriki Sida apareció aquí. El esqueleto espiritual Madara Meikaku también quiso matarlo, pero fue detenido por Yumichika. Olvídalo, no pierdas el tiempo con estos tipos débiles, vamos a encontrar nuestro objetivo rápidamente. Fin del capítulo. Esta novela está más actualizada en Patreon del canal. Busca el link del Patreon en la descripción del vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!